Comerciante de evolución Fei 1476 pero antes de que Wen Yu pudiera discutir el parlamento astronómico con Lin Yuan, tenía otras cosas que preguntarle. Wen Yu también se enteró de la apertura de la grieta dimensional del abismo de clase 6 esta mañana. Ella veía el mundo abisal como un mundo intacto y sin descubrir, lleno de recursos que estaban listos para ser cosechados. Wen Yu quería preguntarle a Lin Yuan si tenía la intención de expandirse al mundo abisal. Por lo tanto, ella dijo, joven maestro, según las reglas, Ski City está bajo la capital real. ¿Deberíamos crear una facción representativa dentro de la capital real en el mundo abisal? Lin Yuan quedó atónito. Recordó que no le había contado a Wen Yu sobre la facción que estaba creando con Liu Jie, Zong Zhe, Long Tao y el resto. Por eso, le contó sus planes. Wen Yu asintió cuando escuchó los planes de Lin Yuan para el mundo abisal. Wen Yu, te hablé del mundo de los pantanos, pero nunca lo has visto por ti mismo. Como ahora tenemos algo de tiempo, te llevaré al mundo de los pantanos para que lo visites, dijo Lin Yuan. Lin Yuan sacó el sapo dorado de la cueva de joyas. Dejó salir la tortuga misteriosa de cuernos de dragón y la dejó al cuidado de la madre del baño de sangre antes de decirle a Wen Yu que entrara al sapo dorado de la cueva enjollada. Luego, Lin Yuan llevó al sapo dorado de la cueva Hewelet con él a la zona espacial de Spirit Lock y entró al mundo del pantano a través de Clay Noob. Dejó salir a Wen Yu cuando entraron al mundo del pantano. Después de llevar a Wen Yu de gira por el territorio, Lin Yuan la trajo de regreso al mundo principal. Wen Yu se sentó en el sofá de cuero de rinoceronte acuático mientras asimilaba el hecho de que Lin Yuan ya conocía el terreno en el mundo de los pantanos. El mundo pantanoso era mucho más adecuado para la habitación humana que el mundo abisal porque este último experimentaba altas temperaturas durante todo el año y falta de lluvia, y el suelo estaba cubierto de rocas afiladas. Ningún hada de tipo vegetal podía crecer allí. También era muy difícil criar hadas de tipo bestia pelotas en un entorno así porque su pelaje atrapaba el calor y hacía que se sobrecalentaran y murieran. Lin Yuan también recibiría una parte de los recursos obtenidos por la facción que Long Tao manejaba sin mover una mano ni suministrar mano de obra. Como Lin Yuan ya había organizado y preparado todo en el mundo abisal, Wen Yu no tuvo que idear otro plan. En ese momento, Wen Yu recordó el mensaje que Duane envió hace dos días. Agitó la mano y los papeles empezaron a volar por la habitación. A medida que volaban, aparecieron palabras en las hojas antes de volver a caer sobre la mesa como un nuevo conjunto de documentos. Wen Yu le entregó los documentos a Lin Yuan y dijo Joven maestro, la ciudad azul índigo quiere profundizar su relación con usted y comprar más hadas de bronce barra épicas. También quieren expandir su orden de hadas más allá de las babosas de aguas termales. Aún no habías regresado, así que llamé al capitán de la guardia azul índigo cuando me enteré del asunto. Me enteré de que a Cloud Lake City y Mountain Bay City también les gustaría trabajar con nosotros. Ambas ciudades son más grandes que Índigo Azure City. Envíe un documento sin rostro a Duane para que pueda cambiar su apariencia para reunirse y discutir negocios con las dos ciudades. No hace falta decir que usted tiene la última palabra sobre si trabajamos con ellos. Es probable que las dos ciudades estén tan ansiosas por los recursos del maestro de la creación porque escucharon las noticias sobre la apertura de la grieta dimensional del abismo de clase 6. Los cristales de la fuente de la ley no son un recurso raro para las principales ciudades, ya que pueden recolectarlos en hordas durante el período activo de la grieta dimensional que tiene lugar cada 10 años. Puedes aumentar su precio, por lo que te beneficia a ti y a Índigo Azure City. Lin Juan frunció el ceño levemente, pero rápidamente se dio cuenta de lo que quería decir Ren Yu. Ella había oído hablar de Ciudad Lago Nube y Ciudad Campana de Montaña desde Ciudad Azul Índigo. Si aumenta su precio de venta para Cloud Lake City y Mountain Bay City mientras mantiene igual el precio de Índigo Azure City, Índigo Azure City se convertiría esencialmente en una de las facciones subsidiarias de Ski City. Esto permitiría al capitán de la Guardia Azul Índigo desarrollar una impresión aún más positiva de Ski City que fuera más allá de una relación comercial normal. El método de Wen Yu implicaría mover hilos y solidificar su relación con el capitán de la Guardia Azul Índigo. Fendon también fue quien difundió la noticia en Ciudad Olas Furiosas. Por la forma en que Fendon difundió la noticia de una colaboración que podría traer prosperidad a otras tres grandes ciudades, se podía ver que era una persona generosa. O era eso o era un bocazas. Si Ski City mantuviera el mismo precio para Índigo Azure City mientras aumentaba el precio para Cloud Lake City, y Mountain Bay City, Fendon podría aumentar su orgullo y podría permitir que más ciudades conozcan los beneficios de trabajar con Ski City. Duane había estado entrenando con los seguidores vestidos de blanco. Tal vez sería mejor para Duane y todos los seguidores vestidos de blanco aparecer en el periódico sin rostro para poder reunirse con las principales ciudades para discutir negocios. Lin Juan pensó, tendré que trabajar hasta altas horas de la noche el próximo mes. Sin embargo, trabajar hasta altas horas de la noche era la única forma que tenía Lin Juan de aumentar su rango profesional de ki espiritual. Aunque no recibiría tanto ki espiritual al evolucionar hadas de bronce barra épicas como lo haría al evolucionarlas a los grados plata y oro, esto le traería mayores ganancias financieras. Después de todo, toda la facción dependía actualmente únicamente de Lin Juan. Sin embargo, todo empezó siendo pequeño y con el tiempo se fue convirtiendo en una bola de nieve. Sería suficiente para Lin Juan si pudiera evolucionar fácilmente para convertirse en un profesional de ki espiritual de rango antes de la selección de la secuencia Radiance 100. Lin Juan le dijo a Wen Yu, Iré y me pondré en contacto con los capitanes de la guardia de la ciudad del Lago Nube y la ciudad campana de la montaña. La mentalidad de Lin Juan cambió y dijo, Wen Yu, dile al papel elemental que produzca un papel sin rostro para mí. Wen Yu no entendía por qué Lin Juan necesitaba el papel sin rostro, pero como él había hecho la solicitud, ella no iba a rechazarlo. Pronto, un papel amarillo claro apareció en la mano de Wen Yu. Ella le entregó el papel a Lin Juan y le dijo, Joven maestro, pegue el papel sin rostro en su rostro. Cambiará sus rasgos en aproximadamente un 80%. Una vez que se produzca el cambio, nadie podrá reconocerlo. Además de usar el papel sin rostro para cambiar tu apariencia como quieras, también puedo controlarlo para crear una apariencia personalizada. Pero una vez que te pongas el papel sin rostro, no podrás eliminar los efectos por tu cuenta. Sólo el papel elemental puede recuperar el papel sin rostro. De lo contrario, el papel sin rostro no se dañará incluso si recibes un rasguño en la cara. Lin Juan eligió la primera opción sin dudarlo. Planeaba usar el papel sin rostro para hacer que sus rasgos fueran más claros y así poder investigar el comercio del océano ballena fingiendo registrarse para ser uno de sus maestros de la creación. Lin Juan colocó el papel amarillo claro sobre su rostro. Sintió como si algo le acariciara el rostro, seguido de una ligera picazón. Sin embargo, la picazón desapareció rápidamente. No había espejos en el salón principal de regreso de la mansión lejana. Sin embargo, el jarrón de cerámica blanca sobre la mesa con flores frescas podría producir un reflejo perfecto. Al verse reflejado en el jarrón de cerámica, Lin Juan vio que sus rasgos se habían transformado en una versión más simple. Ahora, nadie podría distinguirlo entre la multitud. Lin Juan estaba muy satisfecho con el resultado, pero no tenía idea de que Wen Yu tenía una opinión completamente diferente a la suya. Cuando Wen Yu vio por primera vez a Lin Juan después de usar el papel sin rostro, también sintió que sus rasgos se habían vuelto más simples. Pero cuando miró por segunda vez, se dio cuenta de que no era así. Anteriormente, sus rasgos eran exquisitamente hermosos, y su belleza había suprimido su carisma y estructura ósea. Pero ahora que su apariencia era más sencilla, no había nada que obstaculizar a su carisma y su estructura ósea. A primera vista, Lin Juan podía parecer normal, pero si alguien lo miraba por segunda vez, se daría cuenta de que era llamativo. Pero esto no afectaría a Lin Juan usando el papel sin rostro para mezclarse entre la multitud. Wen Yu no era de las que se fijaba en el aspecto, pero este Lin Juan, con un aspecto más sencillo y un aura y una estructura ósea más sobresalientes, le resultaba mucho más atractivo. El corazón de Wen Yu comenzó a acelerarse mientras estaba sentada al lado de Lin Juan, y dijo suavemente, «Joven maestro, si quiere dejar de usar el papel sin rostro, puedo ayudarlo a quitarlo. No se arruinará cuando lo quite. Podrá volver a ponérselo para cambiar su apariencia más tarde. Sin embargo, si usa un papel sin rostro diferente, es posible que sus rasgos no cambien de la misma manera». Lin Juan se dio unas palmaritas en la cara y notó que su rostro se sentía exactamente igual que siempre. No podía decir que sus rasgos hubieran cambiado en absoluto. La capacidad del papel sin rostro para transformar rasgos era incomparable. Cuando Wen Yu sacó el papel sin rostro, Lin Juan guardó el papel amarillo claro y preguntó, «Wen Yu, dijiste que querías hablar conmigo sobre el Parlamento Astronómico. ¿Pasa algo?» Wen Yu activó inmediatamente el Parlamento Astronómico y una piedra de ojo de gato apareció en el medio de su frente. La piedra de ojo de gato comenzó a brillar y Wen Yu fue transportada a las constelaciones. Lin Juan se dio cuenta de que el Parlamento Astronómico había evolucionado en tres estrellas, y parecía haber una gran cantidad de energía espiritual oculta en su interior que estaba evolucionando al Parlamento Astronómico con cada segundo que pasaba. Lin Juan usó datos verdaderos para verificar el Parlamento Astronómico y vio que sus estrellas estaban cambiando, pero todas las demás partes de sus datos eran iguales. Miró a Wen Yu porque no sabía de qué quería hablar. «Joven maestro, el Parlamento Astronómico ha evolucionado a tres estrellas. Ahora se encuentra en una encrucijada. Puedo usar la energía espiritual para decidir en qué dirección debe ir. La primera dirección es la misma que en el pasado, donde más personas pueden ser atraídas para llenar los asientos de la constelación de la Estrella del Norte. El otro camino profundizará la relación entre el Parlamento Astronómico y los miembros de los asientos de la constelación de la Estrella del Norte». Lin Juan levantó una ceja y preguntó, «Explíquelo. ¿Cómo se profundizará la relación entre los contratistas de la constelación de la Estrella del Norte?» Lin Juan consideró que atraer a más personas al Parlamento Astronómico no era necesariamente algo bueno. Wen Yu sólo tenía suficiente energía espiritual para celebrar una reunión parlamentaria una vez por semana y sólo durante media hora. En tal situación, si más personas se unieran de repente al Parlamento Astronómico, el tiempo que se le otorga a cada contratista de la constelación de la Estrella del Norte se reduciría enormemente. Ni siquiera habría tiempo para hablar sobre el clima. Lin Juan no tendría tiempo suficiente para usar el asiento del Espíritu Estelar para resolver problemas. Por lo tanto, Lin Juan se inclinó hacia el último camino. Pero quería saber de qué manera y cómo se profundizaría la relación. El Parlamento Astronómico estaba compuesto por un grupo que se beneficiaba mutuamente, por lo que era necesario disponer de tiempo suficiente para comunicarse. Lin Juan preferiría mantener la red más pequeña que grande y extendida. Para profundizar la relación con los contratistas de los asientos de la constelación de la Estrella del Norte, necesitaré utilizar una gran cantidad de energía espiritual. Pero una vez que la relación se haya profundizado, no sólo podremos atraer a los contratistas al Parlamento Astronómico en horarios determinados mientras duermen, sino que el Parlamento Astronómico también podrá comunicarse con los contratistas a través de sus constelaciones, explicó Wen Yu. Los ojos de Lin Juan se iluminaron. Si esto fuera cierto, el Parlamento Astronómico pasaría de una comunicación unidireccional a una comunicación bidireccional. Sin embargo, dada la comprensión de Lin Juan del asiento del espíritu estelar, este vínculo requeriría que Wen Yu usara su energía espiritual y tal vez incluso otras cosas. Pero antes de que Lin Juan pudiera preguntar más, Wen Yu dijo. Sin embargo, usar esta conexión de larga distancia requeriría fuerza de voluntad y energía de la ley. Tengo que poseer suficiente fuerza de voluntad y energía de la ley para comunicarme con los contratistas a través del asiento del espíritu estelar. Me costará mucho. Lin Juan la dio la cabeza y dijo. Si todo lo que necesitas es fuerza de voluntad y leyes, tengo más que suficiente. Si el Parlamento Astronómico hubiera necesitado otras cosas para profundizar la relación con los contratistas, Lin Juan tal vez no hubiera aceptado tan fácilmente. Aunque Lin Juan tenía la zona espacial de Spirit Lock y podía recolectar rápidamente una gran cantidad de riquezas, los recursos que producía en la zona espacial de Spirit Lock eran demasiado raros. Había dejado toda la madera con textura de Jade a un lado. Había cuidado esa madera con textura de Jade para construir el sótano de la mansión del regreso de la lejana. Él ordenó a los artesanos espirituales del pabellón de artesanía celestial que usaran el polvo en el que U Juan había invertido trabajo extra para fabricar artículos de lujo que la cámara de comercio listén Inverón vendía. En cuanto a la madera con textura de Jade que sobró, Lin Juan la almacenó para poder usarla para construir la ciudad del cielo en la isla flotante ballena. Aunque ya tenía los huesos de tres ballenas isleñas maduras que podía usar para crear la estructura de Ski City, necesitaba más materiales para embellecer los pilares y demás infraestructura. Lin Juan estaba acostumbrado a utilizar madera con textura de Jade para sus creaciones. Por lo tanto, planeó construir la ciudad del cielo con el mismo estilo que la mansión del regreso de la lejana. Por lo tanto, no suministraría más madera con textura de Jade al mercado y sólo se la proporcionaría a sus conocidos. Las cosas más valiosas almacenadas actualmente en la zona espacial de Spirit Lock eran las perlas de brocado de loto dorado, las perlas elementales de grado doncella celestial y los feis de bronce barra épicos que él desarrolló. Normalmente, los ingredientes espirituales preciosos no aparecían en el mercado. Por ejemplo, incluso si Lin Juan se declarara en quiebra un día, no usaría la fragancia de ballena de saliva de dragón y el aceite de cerebro de ballena de la isla para comerciar con recursos. Por lo tanto, había algunos recursos que Lin Juan no podía prometer. Sin embargo, Lin Juan tenía demasiada fuerza de voluntad y leyes. Sería difícil para otras personas tener en sus manos la fuerza de voluntad y las leyes. Pero la reina que empuña la espada sagrada podía extraer poderes de voluntad y leyes de los cristales de la ley de las hadas de las razas míticas y fantasía. Lin Juan nunca había dejado de buscar los cristales de la ley de las hadas de la raza fantasía y mito. Lin Juan eliminó los poderes de voluntad y las leyes de los cuerpos de los duendes antes de entregárselos a Duane para que se los entregara al demonio púrpura. Ahora, la falda de la reina que empuña la espada sagrada tenía muchos poderes de voluntad y leyes. No le interesaban las leyes y poderes de voluntad poco ortodoxos e incompletos. No le importaría utilizarlos como un medio para limpiar la falda de la reina de la espada sagrada. Wen Yu parpadeó cuando escuchó lo que dijo Lin Juan. Ella recordó que Lin Juan dijo lo mismo después de usar la fuerza de voluntad y las leyes en la primera reunión parlamentaria del Parlamento Astronómico. Sin embargo, se necesitarían muchas más leyes y fuerzas de voluntad para utilizar el Parlamento Astronómico para comunicarse con los contratistas de los asientos de las constelaciones Norte-Sur. Joven maestro, incluso si no le faltan fuerzas de voluntad y leyes, realmente necesitaré muchas de ellas dijo Wen Yu. Lin Juan sonrió y comenzó a explicarle a Wen Yu. Mi forma de vida de fuente sagrada puede extraer leyes y poderes de voluntad de los cristales de ley de los duendes de la raza fantasía y mítica. No te preocupes. Si realmente necesitas una cantidad demasiado grande, podemos intercambiar algunos cuerpos de duendes de la raza fantasía de las ciudades. También podemos intercambiar fragmentos de cristales de ley cuando intercambiamos las perlas brocadas del loto dorado con las facciones superiores. Wen Yu finalmente se relajó. Ella sabía hace mucho tiempo que Lin Juan había contratado una forma de vida de fuente sagrada. Wen Yu no tenía idea de cuál era la forma de vida de la fuente sagrada de Lin Juan, y nunca pensó en preguntarle a Lin Juan. Pero ahora, Lin Juan le estaba contando sobre la habilidad de su forma de vida de origen sagrado por su propia cuenta. Esto significaba que confiaba en ella implícitamente. Una ola de calidez invadió a Wen Yu y sus labios se curvaron. Se recompuso antes de decir, joven maestro, si profundizo la relación con los contratistas de los asientos de la constelación norte-sur, el parlamento astronómico sólo podrá contener a siete personas como máximo, incluyéndome a mí. Sin embargo, puedo extender la reunión parlamentaria de media hora a 45 minutos. La ceja de Lin Juan se crispó. Esto no se consideró una limitación sino una buena noticia para Lin Juan. Una extensión de 15 minutos supuso un aumento del 50% en el tiempo, lo que permitiría a Lin Juan comunicarse mejor con los miembros del parlamento astronómico. Desde cierto ángulo, siete personas no eran un número bajo. Excluyéndose él mismo y Wen Yu, el parlamento astronómico podría contener a otras cinco personas al mismo tiempo. Su Jiren ya se había reunido con él en la Federación del Bosque Divino. Aunque había firmado un contrato con un puesto en la constelación norte-sur, ya no necesitaba asistir a las reuniones parlamentarias. Lin Juan podría encontrarse con Talei en la frontera de la Federación del Bosque Divino pronto. Esto abriría otro espacio en el parlamento astronómico. Actualmente, las únicas personas que necesitaban ingresar al parlamento astronómico eran Jin Lin, Beishu y Talei. Esto significaba que podría elegir dos nuevas personas para unirse durante la próxima reunión parlamentaria del parlamento astronómico. Lin Juan estaba muy entusiasmado con esto. Al dar a los contratistas de los asientos de la constelación norte-sur la capacidad de comunicarse ellos mismos con el parlamento astronómico, no habría necesidad de que cada miembro se una a la reunión parlamentaria cada vez. Esto no impediría a Wen Yu aumentar el número de contratistas y también permitiría al parlamento astronómico aumentar sus estrellas más rápidamente. El parlamento astronómico tenía dos formas de aumentar sus estrellas. La primera era absorber ingredientes de tipo espiritual. El segundo método era usar el asiento del espíritu estelar para consumir leyes y poderes de voluntad. Se podría decir que la reina portadora de la espada sagrada y el parlamento astronómico podrían formar una relación simbiótica. Ahora que Lin Juan había decidido la dirección del parlamento astronómico, Wen Yu se preparó para ir a la sala de entrenamiento para preparar el ritual para la reunión parlamentaria del parlamento astronómico. Mientras tanto, Lin Juan llamó a los capitanes de la guardia de la ciudad de Cloud Lake y la ciudad de Mountain Bay. Les repitió el mismo guión a ambos. Evolucionarías usadas estándar a bronce barra épicas a un precio de seis cristales de fuente de la ley porada. Con la brillante evaluación de Feng Dong, Ambos capitanes de la guardia estaban ansiosos por trabajar con Lin Juan y realizaron un pedido de miladas. Sin embargo, los capitanes de la guardia de la ciudad del lago de las nupes y de la ciudad de la campana de la montaña nunca habían conocido a Lin Juan. Por lo tanto, a diferencia de Wang Zhe, sólo pagaron un depósito. Una vez que se sellara este acuerdo, Lin Juan obtendría doce mil cristales de la fuente de la ley. Esto sería suficiente para sustentar a la reina portadora de la fuente sagrada por algún tiempo. La gran cantidad de hadas de bronce de alta calidad que requerían Cloud Lake City y Mountain Bay City significaba que estaban decididos a construir ciudades representativas en el mundo abisal. Lin Juan sabía lo suficiente sobre los mundos dimensionales para saber lo difícil que era recolectar recursos de ellos. Tendrían que luchar innumerables batallas con los demonios del abismo antes de poder cosechar los recursos. Una vez que se abriera la grieta dimensional de clase 6 y se construyeran las ciudades representativas, los profesionales del ki espiritual se volverían inevitablemente más sedientos de sangre. Su entrenamiento en el mundo abisal los haría volverse más decididos y perseverantes. Se podría decir que el mundo abisal era el mejor campo de batalla para la Federación Radiance. Sin embargo, los miembros de la realeza deberían recibir el crédito por descubrir la grieta dimensional del abismo de clase 6, limpiar el área de poderosas formas de vida dimensionales y permitir que se formara este campo de batalla. Lin Juan acorró un precio tan bajo con los capitanes de la Guardia de Ciudad Lago Nube y Ciudad Campana de Montaña porque no quería aprovechar la apertura de la grieta dimensional del abismo de clase 6 para aumentar el precio y dejarles con la impresión de que era codicioso. Incluso si Lin Juan estableciera un precio de 10 o 15 cristales de fuente de ley en esta coyuntura donde todas las facciones estaban reclutando maestros de la creación, los capitanes de la Guardia de Ciudad del Lago Nube y Ciudad de los Alpes de Montaña eventualmente tendrían que aceptar a regañadientes. Lin Juan agregó un cristal de fuente de ley adicional a los 5 originales como un gesto hacia Fendong. Ya había actuado de manera amistosa con Fendong, pero la actitud futura de Exquisiti hacia él dependería de cuántos pedidos le trajera. Ciudad Lago Nube y Ciudad Campana de Montaña eran vecinas de Ciudad Azul Índigo, y Duane actualmente estaba entrenando con los seguidores vestidos de blanco. Lin Juan llamó a Duane justo después de terminar la llamada con los capitanes de la Guardia de Ciudad Lago Nube y Ciudad Campana de Montaña. Durante la llamada, le dio a Duane la orden de aplicar el papel sin rostro a todos los seguidores vestidos de blanco y viajar entre Ciudad Lago Nube, Ciudad Campana de Montaña y Ciudad Olas Furiosas. Duane inmediatamente prometió que llevaría a cabo el trabajo a la perfección. Lin Juan había terminado de cumplir las órdenes y sólo necesitaba que Duane las entregara. Cada seguidor vestido de blanco que Exquisiti reclutó había comprendido al menos tres runas de fuerza de voluntad. Estas élites de la Radiance Federation que se habían descarrilado en su mayoría tenían hadas débiles debido a sus antecedentes. Sin embargo, con el suministro de recursos de Lin Juan y el cuidado y la crianza de Duane, todos los seguidores vestidos de blanco eran completamente diferentes de lo que solían ser. Sus espadas habían estado envainadas durante demasiado tiempo y era hora de que entrarán al escenario. Esta tarea sería la mejor oportunidad para que los seguidores vestidos de blanco comenzaran a blandir sus espadas. Y, he despertado una runa de fuerza de voluntad y estoy dispuesto a ser tu sirviente. Por favor, deja ir a mi hermana. Un joven estaba arrodillado sobre un suelo de piedra negra y se inclinaba violentamente. Su cabeza golpeó el suelo y produjo un ruido ensordecedor. El brillante suelo de piedra pronto se cubrió de carne y sangre. En la cabeza del joven apareció un gran chichón, un corte en el que la sangre manaba sin parar y caía sobre el suelo de piedra negra. Había una mujer de mediana edad, de unos cuarenta años, frente al joven. La mujer de mediana edad ni siquiera miró al joven. Pero cuando vio la sangre que cubría el suelo, una mirada de desdén cruzó su rostro, que en un principio no tenía expresión alguna. Parecía tan repélida como cuando miraba la tierra en el suelo. Cuando la mujer de mediana edad frunció el ceño, los dos hombres detrás de ella rápidamente levantaron al joven arrodillado y se prepararon para arrojarlo. Fue entonces cuando la mujer de mediana edad se levantó y dijo, —¡Detente! Ella se acercó al joven y grunó. —Seguro que se te ocurrió un buen plan. Dijiste que tienes una runa de fuerza de voluntad y que quieres convertirte en mi sirviente porque quieres engañarme con un hada. Tu hermana debería sentirse honrada de que el sexto joven maestro se haya encariñado con ella. Si ella se queda a su lado y le sirve bien, tú también podrías terminar con una buena vida. La mujer de mediana edad recogió la rueda de jade de la mesa y entró en el castillo. Mientras se alejaba, se frotaba la cara con la rueda de jade para masajear su piel. Tenía un aire muy arrogante. El joven mareado con lágrimas en los ojos quedó arrodillado en el suelo mientras apretaba la mandíbula y trataba de evitar que las lágrimas se derramaran. Su hermana no pudo decir que no cuando el sexto joven maestro le propuso matrimonio. Por eso había ido a sus espaldas para revelarle el secreto que ella le había prohibido decir. Los dos hombres que estaban a su lado tenían varias imágenes tatuadas por todo el cuerpo. Uno de ellos tenía tatuajes que le cubrían la mitad del rostro, lo que lo hacía parecer aún más cruel. Cuando vio que el joven luchaba por contener las lágrimas, el hombre dijo divertido. Muchacho, el anciano de nuestro castillo odia ver llorar a la gente. Cualquier persona que se atreva a llorar en el castillo terminará arrepintiéndose. Si una sola lágrima cae por tu rostro, no necesitaré echarte. En el rostro del hombre apareció una expresión malévola. Parecía que iba a matar al joven en cuanto una lágrima rodara por su rostro. Esto era exactamente lo que iba a pasar. El otro hombre espetó. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo con este mocoso? Podemos simplemente echarlo y sacarlo de nuestro camino. Ahora que la hermana de este chico está sirviendo al sexto joven maestro, es posible que tengamos que enviarla de regreso con este mocoso en algún momento en el futuro. El hombre había intensificado intencionalmente su tono para provocar al joven. Justo cuando la última palabra salió de los labios del hombre, sintió que los músculos del joven se tensaban. Era una mala costumbre de los hombres. Les encantaba ver a una criatura agitándose sin poder hacer nada en las profundidades de la desesperación. Las uñas del joven se le clavaban en la palma de la mano, pero el dolor en la frente no se podía comparar con el dolor que sentía en el corazón. Sus padres habían muerto jóvenes y, desde que tenía memoria, sólo podía contar con su hermana. Él era muy consciente de lo mucho que su hermana lo adoraba. Había pensado en el día en que su hermana se casaría y, aunque se resistía un poco a la idea, no estaba en contra. Sin embargo, el sexto joven maestro de este castillo era un demonio enfermo. En menos de tres días, su hermana sería asesinada por el sexto joven maestro, o ella misma se quitaría la vida después de ser empujada al borde por la humillación que tuvo que sufrir. Dado que el joven comprendía a su hermana, sintió que la última posibilidad era más probable. El joven estaba envuelto en un capullo de desesperación. En ese momento, anhelaba una fuerza poderosa que pudiera entrar al castillo y llevarse a su hermana de ese lugar mientras masacraba a todas las personas malvadas que estaban dentro, incluido el sexto joven maestro. De repente, lo atacó un ataque de vértigo. Después de golpearse la cabeza contra el suelo tantas veces, sufrió una conmoción cerebral y su conciencia comenzó a desvanecerse lentamente. Los dos hombres tatuados perdieron el interés al ver que el joven se había desmayado. Salieron del castillo y lo tiraron como si fuera un trozo de basura. El joven vestía a gapos y se encontraba en un estado lamentable. Era evidente que no encajaba con el aire imponente del castillo. Pasó un tiempo y una ráfaga de viento helado despertó al joven. Abrió los ojos y aspiró dolorosamente una bocanada de aire frío. El aire frío en sus pulmones lo hizo recobrar el sentido. Se giró para mirar el castillo negro antes de regresar corriendo a su casa. Aunque no parecía haber nadie alrededor del castillo negro, tenía que haber guardias escondidos en las sombras. A estas alturas, era imposible que su hermana no supiera de su visita al castillo negro. Si se demoraban más, probablemente los guardias lo matarían. Como no podía ayudar a su hermana, no quería aumentar su tristeza muriendo. En ese momento, oró para que descendiera un milagro. Su madre le había hecho su primer tatuaje y su padre le había hecho el segundo. Tras la muerte de sus padres, su hermana se los tatuó. Recordó haberle rogado a su hermana que los tatuara a ambos junto a sus padres para que su familia pudiera estar junta nuevamente. El joven apretó fuertemente los puños y estrelló su puño contra la pared del callejón. Había una anciana madre tierra en el castillo negro que ocupaba una posición de caballero de clase media en la federación de madres espirituales. El rango superior a la madre tierra era la madre cielo. Los maestros de la creación de clase 1 a 3 y los expertos por debajo de la clase emperador podrían ser madres tierra. Los expertos de clase tearca y superiores podrían ser madres cielo. Sólo podía haber una madre espiritual en toda la federación de madres espirituales. Esta persona era la única maestra de la creación de clase 5 en la federación de madres espirituales. No había realeza en la federación de madres espirituales. Los expertos que eran de clase archi y superior podían ser guardias madre espirituales cuyo trabajo era proteger a la madre espiritual. Los caballeros eran una máquina bien engrasada. Las madres tierra trabajaban para las madres cielo, y las madres tierra también podían recibir recompensas de las madres cielo. Todas las madres cielo adoraban a la madre espíritu. Los caballeros eran una fuerza tan abrumadora que el joven no podía esperar tomar represalias. Si un dios realmente descendiera y le permitiera derrotar a la anciana madre tierra en el castillo negro, la madre cielo que había enviado guardias para vigilar el castillo negro definitivamente lo mataría. Incluso si lograba derrotar a los guardias de la madre cielo, la madre espíritu y los guardias de la madre espíritu eventualmente venderían tras él. La única forma de cambiar su destino era convertirse en un maestro de la creación y obtener el rango de madre tierra. Desafortunadamente, era demasiado joven y no podía pagar los 10 dólares de la madre espíritu que se necesitaban para pagarle a un maestro de la creación para probar su talento como maestro de la creación. Pero cuando pensó en su hermana, sintió una explosión de coraje. Si podía salvar a su hermana, estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Al regresar a casa, los efectos combinados de la pérdida de sangre, los nervios y el agotamiento le hicieron colapsar. Su puño permaneció cerrado incluso mientras se quedaba dormido, y la sangre que se filtraba entre sus dedos pronto manchó las mantas, volviéndolas tan rojas como su voluntad. Y, un barco grande pero desgastado navegaba sobre las olas. La madera con la que estaba hecha la embarcación impedía que el agua se filtrara y se pudriera, y además le daba una calidad similar a la de la piedra. Había una malla irregular adherida al bote. Una capa de ingredientes espirituales de metal estaba pegada a la malla. También había dos grandes linternas en la proa y en la cola del barco. Anteriormente, había llamas extrañas de alto grado en las linternas que eran extremadamente brillantes. Sin embargo, las extrañas llamas en la linterna en la parte trasera del barco habían sido eliminadas por alguien. Al anochecer, cuando el viento y las olas se calmaron, la superficie del mar estaba especialmente tranquila. Sin embargo, debajo del agua, cerca del barco, se podían ver cientos de figuras negras de 5 metros de largo. De vez en cuando, una de las figuras negras rompía la superficie del agua y dejaba al descubierto las afiladas púas que cubrían su cuerpo. Si las figuras negras aumentaban su velocidad, las púas se desdibujaban y parecían tablas de madera. Desde el fondo del barco se escuchaban ruidos constantes y sordos. Evidentemente las figuras negras chocaban contra el fondo del barco. Afortunadamente, la madera en el fondo del barco tenía textura de roca y estaba conectada mediante espirituales de metal para fortalecerlos aún más. Aún así, en el fondo del barco todavía quedaban algunos arañazos. Los marineros estaban sentados alrededor de la cubierta. Sólo unos pocos de ellos seguían trabajando, como los que ajustaban la vela y el que estaba en el puesto de vigía. Sus manos, labios y piel estaban secos hasta el punto de agrietarse. Todos lucían extremadamente demacrados. Era extraño que alguien estuviera tan privado de agua cuando estaba rodeado de líquido. Aunque el agua de mar no era potable, se podía tomar un balde y dejar que el agua se evaporara y se condensara nuevamente en gotas de agua limpia que serían suficientes para sustentar a un barco lleno de marineros durante un día. Sin embargo, esto no tuvo en cuenta la situación en la que había cientos de figuras negras debajo del agua. Algunos marineros se arriesgaron a coger un cubo de agua y descubrieron la fuerte capacidad de salto de las figuras negras. No había forma de encontrar un punto de apoyo en el agua, pero, utilizando el balde como repisa, una de las figuras negras había logrado llegar a la cubierta. Mientras se retorcía y se agitaba torpemente en la cubierta, sus movimientos eran aún más rápidos que los de los marineros que huían, y sólo fue asesinado después de que cinco marineros sacrificaran sus vidas. Por la forma en que los marineros parecían despreocupados por las figuras negras, se notaba que habían estado atrapados durante algún tiempo. La figura negra que había saltado a bordo había muerto y había proporcionado a los marineros una fuente de alimento. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a comer más de la carne de la figura negra porque cuanto más comían, más hambre tenían. Consumir alimentos estando deshidratado al mismo tiempo no era diferente a suicidarse. Era mucho más fácil morir de deshidratación que de hambre. Los marineros salieron de la cabina con expresiones tristes en sus rostros. El pecho de Walloon se apretó mientras miraba a los marineros con quienes había pasado tantos años. Las figuras negras eran los tiburones mordedores de aleta de sierra, y ocupaban las pesadillas de todos los marineros de la Federación de Vientos Violentos. Para aumentar la distancia que podían recorrer, los mecanismos de propulsión de los barcos de la Federación de Vientos Violentos se construyeron en la parte inferior de los mismos. Sin embargo, los tiburones mordedores de aleta de sierra habían interactuado lo suficiente con los barcos de la Federación de Vientos Violentos como para saber la mejor manera de destruirlos. Los tiburones de aleta de sierra acorralaban a las pequeñas hadas de especies de tortugas en el espacio en el fondo del barco para bloquear los mecanismos de propulsión. De esta manera, los barcos no podrían moverse incluso si tuvieran fuentes de energía de respaldo. Para poder moverse, los marineros tendrían que eliminar el bloqueo de los mecanismos de propulsión. Cada tiburón de aleta de sierra maduro estaba en la cima del Grado de Oro. Tenía que haber un tiburón mordedor de aleta de sierra platino en una manada tan grande. Ningún marinero podría sobrevivir más de 10 segundos una vez que entrara al agua porque inmediatamente sería devorado en pedazos sangrientos por el tiburón de aleta de sierra. De repente, el marinero que estaba en el nido del cuervo se cayó y aterrizó en la cubierta. El cuello del cuervo medía 10 metros de altura y el marinero inconsciente murió al contacto. Todos los demás marineros corrieron hacia el marinero caído. Cuando comprobaron que estaba muerto, unas cuantas gotas de lágrimas corrieron por sus rostros severamente deshidratados. Wolum sabía que el marinero se había caído del nido del cuervo porque estaba demasiado deshidratado. Si estos marineros continuaban atrapados aquí, no durarían ni dos días más. Queridos lectores. Están leyendo en nuestro sitio de copia de contenido. Copia y busque este enlace https.bit.ly barra 3nsnqtr para apoyarnos. El mar reclamaría entonces otro barco fantasma. Wolum ya era un hombre de mediana edad, de más de 30 años, pero seguía siendo tan apasionado como cualquier joven. En el mar donde abundaban los peligros, el diseño especial del barco de la Federación del Viento Violento permitiría a los marineros ganar una buena suma cada vez que salieran a buscar recursos. Cuando era joven, Wolum a menudo hablaba de sus sueños y continuó trabajando duro en el mar incluso después de llegar a la mediana era. Sin embargo, en ese momento, elegiría su supervivencia y la de sus amigos por encima de su sueño. Wolum fue a la cabaña y sacó la botella de alcohol que su maestro había preparado. Aunque el alcohol no calmaría su sed, daría a los marineros un respiro. Mientras miraba las vidas que tenía frente a él y que poco a poco se iban pudriendo, sintió que todo lo que había considerado importante en el pasado de repente era insignificante. Él y sus amigos sólo podrían seguir persiguiendo sus sueños si sobrevivían. Todos los marineros eran alcohólicos y generalmente se lanzaban hacia cualquier botella de vino que entraba en su campo de visión. Se dirigían directamente a los barres y pubs cada vez que regresaban al puerto. Sin embargo, estos marineros rechazaron la botella de vino y dijeron que aún podían aguantar. Wolum había sacado el vino porque sentía que las vidas de sus amigos eran más importantes que sus esperanzas. Pero ahora sus amigos se negaban a beber el vino porque sabían lo preciado que era para él. Un dolor terrible le oprimió el corazón a Wolumes. No pudo soportarlo más y descorchó el vino con fuerza. El aroma del vino salió inmediatamente de la botella y permeó el aire. Wolum le dijo al marinero más joven. Pequeño mono, tráeme algunos cuencos. El pequeño mono inmediatamente corrió a buscar los cuencos. Wolum vio que había una tela negra alrededor de la muñeca del pequeño mono. Recordó que la carne de tiburón de aleta de sierra que le había servido el pequeño mono ayer había sido cocinada hasta que estuvo tibia y suave. El pequeño mono solía ser muy juguetón y siempre chocaba con los marineros mayores. Wolum siempre decía que el pequeño mono era demasiado desobediente, pero ahora parecía que el pequeño mono también tenía un lado considerado. El pequeño mono trajo una pila de cuencos. Mientras Wolum los llenaba con vino, se dio cuenta de que faltaba uno. Justo cuando Wolum estaba a punto de preguntarle a pequeño mono sobre esto, pequeño mono hizo un gesto con la mano y dijo. Hermano mayor Wolum, hoy tengo el turno de noche en el nido del cuervo, así que no beberé. Wolum abrazó a pequeño mono y le dio dos tazones de vino antes de decirle. No tienes que hacer el turno de noche en el nido del cuervo hoy. Yo lo haré. El pequeño mono se lamió los labios como si estuviera saboreando los restos del vino y dijo. Hermano mayor Wolum, no puedo dejar que hagas eso. Wolum hizo un gesto con la mano y respondió. No podemos mover el barco y no tengo nada más que hacer. Todos ustedes deberían descansar bien en la cabina esta noche mientras yo estoy en el puesto de vigía. El asunto está resuelto. Wolum cogió el cuenco y bebió un gran trago. Wolum generalmente controlaba a los marineros con puño de hierro y prohibía a cualquiera beber mientras caminaban. Pero ahora, mientras miraba a pequeño mono y a los otros marineros, Wolum sintió que sucumbiría al dolor y la miseria que había estado tratando de reprimir. Esa noche, Wolum se reclinó contra el pilar del nido del cuervo e invocó al helecho marino de armadura atada. Le ordenó fortificar el nido del cuervo para que nadie pudiera caerse de él. Wolum miró la luna y suspiró profundamente. Solía amar los cielos despejados, pero ahora deseaba que el cielo se nublara y cayera una tormenta. Después de medianoche, cuando los rayos del alba comenzaron a aparecer en el cielo oscuro, Wolum, de voluntad fuerte, se rindió y se quedó dormido. Antes de perder el conocimiento, un pensamiento apareció en su cabeza. Estoy dispuesto a renunciar a cualquier cosa si eso significa que mis amigos y yo podemos sobrevivir. Y, las constelaciones brillaban mientras la Vía Láctea fluía a través del laberinto de estrellas. Había una hermosa luz de estrellas en el medio de la Vía Láctea. Un banquete largamente esperado finalmente comenzó entre las estrellas. Sin embargo, hubo menos personas que las seis originales que asistieron al último parlamento astronómico. Esta vez, su Jiren no estaba presente, sino que estaba cuidando las catorce amápolas. En ese momento aparecieron figuras en los asientos norte-sur de las constelaciones de Andrómeda, Perseo y Leo Menor. La persona sentada en el asiento de Leo Menor estaba emocionada de volver a ver a su maestro. Por otro lado, las personas sentadas en los asientos de Andrómeda y Perseo comenzaron a llorar al ver la figura envuelta en innumerables voluntades y leyes sentada en el trono de Leo. Jin Lin intentó mantener su alegría y alivio en un nivel razonable mientras decía. Leo, Libra, ha pasado mucho tiempo. Después de que Jin Lin habló, no podía entender cómo se sentía en ese momento porque sus sentimientos estaban todos confusos. El alivio, la alegría de recuperar la esperanza y liberarse de pensamientos amargos se enredaron dentro de ella. De todos modos, ahora estaba mirando una vez más al hombre envuelto en miles de poderes de voluntad y leyes. Él todavía estaba allí. Lin Yuan se disculpó con Jin Lin. La última reunión parlamentaria del Parlamento Astronómico debería haberse llevado a cabo según lo programado, pero algo sucedió y evitó que la reunión se llevara a cabo. Sin embargo, no se repetirá esto en el futuro. Mientras Lin Yuan hablaba, Wen Yu estudiaba a Jin Lin. Como mujer, los sentidos de Wen Yu eran muy agudos. Por la forma en que Jin Lin le hablaba a Lin Yuan, podía darse cuenta de que tenía sentimientos especiales por el que iban más allá de la amistad. Sus sentimientos eran tan fuertes como los de la madre del baño de sangre cuando intentaba evitar correr hacia los brazos de Lin Yuan. Wen Yu miró a Lin Yuan y dejó escapar un suspiro de alivio. El joven que estaba a su lado era demasiado asombroso. Francamente, Jin Lin y Lin Yuan eran de estatus comparables. Afortunadamente, la Federación Radiance nunca había practicado matrimonios concertados, y la emperatriz de la luna no podía obligar a Lin Yuan a casarse si él no estaba dispuesto. De lo contrario, sería posible que Jin Lin se convirtiera en la esposa de Lin Yuan cuando lo conociera en la vida real y le diera a conocer su estatus. Jin Lin no sabía lo que estaba pensando Wen Yu. Si Jin Lin se diera cuenta, inmediatamente se echaría a llorar. Pero con el tiempo empezaría a preguntarse si sentía gratitud o algo más por él. Justo cuando Lin Yuan estaba a punto de continuar hablando, una figura formada por fuerzas de voluntad y leyes corrió hacia Lin Yuan y lo envolvió con sus brazos. Esta persona era Bei Shu. La acción de Bei Shu dejó atónita a Wen Yu, pero poco después frunció el ceño. Aunque cada persona en el Parlamento Astronómico se formó a partir de su fuerza de voluntad y su alma, Lin Yuan y Wen Yu eran los únicos dos que podían juzgar las almas en el Parlamento Astronómico porque eran los únicos sentados en los Tronos Dorados. Nada de lo que Bei Shu hizo pudo dañar a Lin Yuan. Sin embargo, Wen Yu consideró que la acción de Bei Shu era demasiado inapropiada. Pero no pasó mucho tiempo para que una sonrisa se extendiera en el rostro de Lin Yuan. Lin Yuan extendió los brazos de su cuerpo compuesto de miles de leyes y voluntades y le devolvió el abrazo. Esta era su forma de saludar a Bei Shu después de su prolongada separación. Le dio una palmadita en la espalda de Bei Shu y no lo soltó hasta que Bei Shu se calmó. Bei Shu estaba fuera de sí por la sorpresa y la emoción. Pero ahora que había recuperado la compostura y pensaba en lo que acababa de hacer, un rubor floreció en sus mejillas. Bei Shu solía ser un humilde esclavo con la maldición del insecto de piedra. Lin Yuan fue quien lo rescató de esa existencia inhumana y le dio una nueva oportunidad de vida. Lin Yuan había preparado pociones para desarrollar sus hadas y conocimientos para Bei Shu. Bei Shu solía estar completamente solo, pero ahora veía a Lin Yuan como lo más preciado de su vida. Bei Shu se rascó la cabeza avergonzado y regresó al asiento de Perseo. Los labios de Talei se crisparon cuando vio a Bei Shu regresar a su asiento. Ni siquiera yo he abrazado al maestro. ¿Por qué Perseo lo abrazó antes que yo? Talei tenía la mentalidad de un niño. Justo cuando estaba a punto de acercarse a abrazar a Lin Yuan, este último dijo con seriedad. Corona Australis no participará en esta reunión parlamentaria. Bei Shu y Talei quedaron estupefactos cuando escucharon lo que dijo Lin Yuan. Los tres recordaron claramente que Corona Australis había firmado un contrato con su escaño durante la última sesión parlamentaria. ¿Por qué no estuvo presente en la reunión parlamentaria? ¿Habría ofendido a Leo y a Libra y la habrían expulsado? ¿O habría corrido algún peligro durante los últimos 14 días? Mientras los tres dejaban volar su imaginación, Lin Yuan dijo. Ya me encontré con Corona Australis en el mundo real y me comunicaré con ella por medios físicos. No asistirá a ninguna de las reuniones parlamentarias en el futuro. Una mirada de comprensión apareció en los rostros de Jin Lin, Bei Shu y Talei. La envidia pronto reemplazó esta expresión porque todos querían encontrarse con Lin Yuan en la vida real. Todos se preguntaban cómo era realmente. Jin Lin recordó que Lin Yuan le dijo que fuera a la Cámara de Comercio del Istén Ningerón cuando llegó a la Radiance Federation para comerciar con las perlas elementales de Grado Doncella Celestial. Leo, llegaré a la Radiance Federation en menos de un mes. ¿Podré reunirme contigo si voy a la Cámara de Comercio del Istén Ningerón? Preguntó Jin Lin. El tono de Jin Lin era muy esperanzador. Lin Yuan negó con la cabeza y la expresión de Jin Lin cayó de inmediato. Probablemente no podrás encontrarte conmigo cuando vayas a la Cámara de Comercio del Istén Ningerón para comerciar con perlas elementales de Grado de Doncella Celestial. Sin embargo, definitivamente tendrás la oportunidad de verme durante tu estadía en Radiance Federation, dijo Lin Yuan. El rostro de Jin Lin inmediatamente se estiró en una sonrisa. Ella iba a poder verlo en este viaje. Esa era la mejor recompensa para ella. Jin Lin no pudo evitar imaginar cómo luciría Lin Yuan en la vida real. Después de conversar un rato más con Jin Lin, Lin Yuan se volvió hacia Beishu y le preguntó. Debe ser difícil trabajar bajo tierra. ¿Tienes algún problema o asunto con el que necesites ayuda? Beishu respondió rápidamente. Leo, ya he formado un equipo y todos ellos han contratado formas de vida de tipo fuente. Recientemente, los he estado guiando para aventurarse en grietas dimensionales de clase 2 y inferiores. Esto ha entrenado su poder de combate y nos ha permitido obtener más recursos. A Beishu se le ocurrió una idea y dijo. Leo, he almacenado muchos minerales en el anillo con forma de murciélago que me diste. Son mucho mejores que los que solía extraer. Leo, ¿cómo puedo entregarte estos bienes? Lin Yuan se quedó sin palabras. No esperaba que Beishu quisiera darle todos los recursos por los que había arriesgado su vida. Lin Yuan no tenía forma de obtener estos recursos en el pasado. Pero ahora que el parlamento astronómico había alcanzado las tres estrellas, Lin Yuan podía usar el asiento del espíritu estelar para intercambiar bienes con Beishu. Sin embargo, se necesitarían muchas más leyes que si Lin Yuan solo enviara mercancías a Beishu. Lin Yuan no necesitaba los recursos de las grietas dimensionales subterráneas de clase 1 y 2. Miró a Beishu a los ojos llenos de esperanza y dijo. Puedes intentar templar los recursos para conseguir un equipo sencillo que puedas llevar puesto. Aunque tus subordinados han contratado formas de vida de tipo fuente, no creo que puedan derrotar a una forma de vida subterránea normal de clase 1. Lin Yuan sintió que Beishu estaba recibiendo un buen entrenamiento al traer a estos subordinados consigo ganando una carga al tener que protegerlos del peligro constantemente. No había maestros de la creación en el grupo de Beishu, y ninguno de ellos pudo usar los ingredientes espirituales que encontraron para aumentar el poder de sus formas de vida de tipo fuente. Lin Yuan pudo enviar recursos a Beishu unas cuantas veces, pero sería demasiado costoso para él tener que acomodar los recursos de todo el grupo de Beishu. No iba a hacer eso porque no iba a cambiar su situación actual. Sólo había dos maneras de cambiar sus circunstancias actuales. El primero sería que Lin Yuan enviara una bestia de 100 preguntas a Beishu. La bestia de 100 preguntas con el poder de maestro de creación de clase 3 Pináculo sería capaz de aumentar el poder del grupo de Beishu en un corto periodo. Sin embargo, las bestias de las 100 preguntas eran muy importantes y podían cambiar el equilibrio de todo el mundo principal. Incluso si Lin Yuan enviara la bestia de las 100 preguntas a Beishu, sería asesinada de inmediato cuando sus habilidades fueran expuestas en el continente gruta. La otra forma sería que Genius usara colas conectadas para enseñarle el conocimiento del maestro de la creación de Beishu. El cuerpo de cada persona en el parlamento astronómico estaba compuesto por su alma y su fuerza de voluntad. Esto no fue suficiente para que Lin Yuan supiera si Beishu tenía el talento de maestro de la creación. Tendría que esperar y ver si Beishu era capaz de preparar fluidos espirituales después de que el conocimiento del maestro de la creación le fuera transferido. Si Beishu pudiera demostrar que tenía el talento de maestro de la creación, podría ser autosuficiente. Si no tuviera el talento de maestro de la creación, sería un problema para Lin Yuan. Beishu se sintió un poco avergonzado y culpable cuando escuchó lo que dijo Lin Yuan. Era cierto que ninguno de los miembros de su equipo podía luchar. Cuando estaban limpiando las grietas dimensionales, Beishu tuvo que hacer el mayor esfuerzo para proteger a sus subordinados. De hecho, estos subordinados afectaron en gran medida la velocidad a la que Beishu reunió recursos. Sin embargo, Beishu no podía abandonarlos porque no podía soportarlo y porque Lin Yuan le había ordenado que formara una facción. Sin estos subordinados, no podría formar una facción porque Beishu no contaría como una, sin importar cuán fuerte fuera como individuo. Cuando Beishu se quedó desconcertado, Lin Yuan se puso de pie y asintió con la cabeza hacia Wen Yu. La constelación de Leo sobre su cabeza comenzó a brillar, y una flanja de luz apareció debajo de su trono, llegando hasta el asiento de Perseo en el que estaba sentado Beishu. Lin Yuan no le dijo a Beishu lo que iba a hacer. En cambio, les dijo colectivamente a Jin Lin, Beishu y Tali. Después de la reunión parlamentaria de hoy, todos ustedes podrán usar el asiento del Espíritu Estelar para contactarme y enviarme mensajes en cualquier momento. Sin embargo, cualquier mensaje tendrá un gran costo, así que comuníquese con el Parlamento Astronómico a menos que el asunto sea urgente. Beishu, Jin Lin y Tali estaban encantados. Anteriormente, los tres sólo podían entrar al Parlamento Astronómico cuando estaban dormidos. Esto les producía una gran ansiedad, pues temían que el Parlamento Astronómico dejara de funcionar algún día. No había peor sensación que quedarse abandonado. Pero ahora que podían comunicarse con el Parlamento Astronómico, estarían tranquilos incluso si nunca hicieran uso de esa habilidad. La información que Star Spirit Seat y Connected Tiles le enviaron a Beishu sólo aparecería en su mente después de que terminara la reunión parlamentaria. Lin Yuan no tendría que explicarle a Beishu qué hacer. Lin Yuan tendría que gastar una gran cantidad de fuerza de voluntad para transferir el conocimiento de Genius a Beishu. Todas estas fuerzas de voluntad provenían de los cuerpos incompletos de los duendes de la raza de fantasía y habían formado las imágenes desordenadas en la falta de la reina portadora de la espada sagrada. Una vez que se eliminaran estos poderes de voluntad, la falta de la reina portadora de la espada sagrada se volvería mucho más bonita. Lin Yuan le preguntó a Tali, ¿Conoces la ciudad de Fuebe Zenan, que es la ciudad más cercana a la frontera de la Federación del Bosque Divino? Tali asintió y dijo, Maestro, definitivamente he oído hablar de la ciudad de Fuebe Zenan. Sin embargo, una vez que crucemos la frontera, probablemente nos matarán antes de llegar a la ciudad de Fuebe Zenan. Lo más lejos que llegaremos será la frontera donde los grupos de comerciantes de la Gran Federación Lush están vendiendo productos. Es bueno que sepas dónde está la ciudad de Fuebe Zenan. Una vez que llegues a la frontera de la Federación del Bosque Divino, no lleves a todas las personas de la tribu contigo a la ciudad de Fuebe Zenan. Dile a las personas más fuertes de tu tribu que se disfracen y se cuelen en la próspera Cámara de Comercio para reunirse con el presidente Li Yuan. Dile a Li Yuan que estás allí para ver a Suyiren y ella hará los arreglos por ti, dijo Lin Yuan. Tali anotó cuidadosamente todo lo que dijo Lin Yuan. Ahora que Lin Yuan había establecido a Jin Lin, Bei Shu y Tali, estaba listo para decirle a Wen Yu que eligiera un nuevo miembro para el Parlamento Astronómico. Lin Yuan le dijo a Jin Lin y al resto. A continuación, el Parlamento Astronómico invitará a dos nuevos miembros. En el futuro, no tendrán que asistir a todas las reuniones parlamentarias semanales si están ocupados. Ahora que el Parlamento Astronómico ha profundizado su relación con ustedes, las constelaciones se comunicarán con ustedes al comienzo de cada reunión parlamentaria. Solo tienen que responder y podrán ingresar al Parlamento Astronómico para asistir a la reunión parlamentaria incluso si no están dormidos. Lin Yuan asintió hacia Wen Yu y ella activó el Parlamento Astronómico. Las constelaciones ocultas en el cielo comenzaron a moverse y una figura envuelta en runas de fuerza de voluntad apareció en el Parlamento Astronómico. Esta figura miró hacia el cielo estrellado y a las dos figuras sentadas en los tronos dorados. Se preguntó si había llegado a la casa de los dioses. Mientras esta figura estaba confundida, Lin Yuan y Wen Yu usaron la capacidad del Parlamento Astronómico para verificar los antecedentes y las experiencias de esta figura. Ambos fruncieron el ceño y sus rostros decaen inmediatamente. Una vez que vieron los antecedentes de esta persona, decidieron simultáneamente que debían mantener a esta persona en el Parlamento Astronómico para que se convirtiera en el contratista del quinto asiento de la constelación norte-sur. Lin Yuan había ayudado a muchas personas desde que se convirtió en un profesional del ki espiritual. Todos ellos habían tenido su propio tipo de desgracia. Por ejemplo, Liu Ji había resultado herido a causa de la reina insecto y pasó de ser un miembro de la secuencia Radiance Undre. Era una persona normal que ni siquiera podía manejar un ata. El talento de Wen Yu se vio dañado después de que intentó ayudar a una amiga. Terminó siendo excluida por sus amigos. Lin Yuan y Lin Yuan no habían podido estar bajo la luz del sol porque habían despertado sus patrones de bestia. Sin embargo, esta figura fue mucho más desafortunada que la de Lin Yuan, Lin Yuan, Wen Yu y Liu Ji. Sin embargo, describir las experiencias de esta persona como desafortunadas también era un poco inexacto. Fueron verdaderamente trágicas. Según sus recuerdos y experiencias, Lin Yuan sabía que era un joven que había despertado una runa de fuerza de voluntad por accidente. Desde el momento en que nació, su vida estuvo plagada de desgracias y casi no tuvo oportunidad de tener un respiro. La persona que sufrió todas estas adversidades y contratiempos se llamaba Bupo. Las vidas de Bupo y su hermana mayor, la única familia que quedaba en el mundo, eran una lucha constante. El secuestro de su hermana y su matrimonio forzado fueron la gota que colmó el vaso para este joven. La raíz de los problemas del joven no era su desgracia, sino el hecho de que vivía en una extraña federación, la Federación de las Madres Espirituales. Lin Yuan estaba familiarizado con la Federación Madre Espiritual. El continente Líneas Sorprendentes estaba al noroeste de la Federación Radiance y también era el continente más cercano a ésta. Sin embargo, también había otra federación cercana a la Radiance Federation llamada la Federación de la Arena Fría. Queridos lectores. Están leyendo en nuestro sitio de copia de contenido. Copia y busque este enlace https tinjuri.com barra 39hpcn6j para apoyarnos. Había dos grandes federaciones en la Federación de la Arena Fría. Una de ellas era la Federación de la Madre Espíritu, donde vivía Bupo. La Federación Madre Espíritu y el continente Isla Arena eran vecinos en la Federación Arena Fría. Ambas federaciones tenían un maestro de la creación de clase 5 cada una. Sin embargo, la Federación de la Isla de Arena tenía casi tres veces más maestros de la creación de clase 4 que la Federación de la Madre Espíritu. Sin embargo, ambas federaciones estaban igualmente igualadas debido al sistema especial de gobierno de la Federación Madre Espíritu. El sistema de gobierno de la Federación de Madres Espirituales se dividió en tres niveles. La Madre Tierra, la Madre Cielo y la Madre Espiritual. En la Federación sólo había una Madre Espiritual, y las Madres del Cielo gobernaban a las Madres Tierra. Las Madres Tierra tenían autoridad absoluta sobre la gente común y podían sentenciar a muerte a cualquiera de ellas siempre que no violaran ninguna ley. La hermana mayor de Bupo había llamado la atención del hijo menor de una Madre Tierra. Él no podía hacerle nada sin romper una regla. Pero si se casaba con la hermana de Bupo, todo lo que hiciera sería considerado un asunto de la casa de la Madre Tierra. Sus reglas estrictas eran violentas e irrazonables. Incluso la Madre Espíritu fue restringida por los guardias de la Madre Espíritu a veces. Por ejemplo, la Madre Espíritu nunca pudo casarse. Además, tuvo que aceptar discípulos en la flor de la edad y enseñarles cómo convertirse en maestros de la creación de clase 5. En la Federación de Madres Espirituales, los maestros de la creación de clase 5 se transmitían de generación en generación. Cuando hablaron sobre la Federación de Espíritus Madre, Lin Yuan pudo sentir que la Emperatriz de la Luna no quería hablar demasiado sobre eso y que estaba resentida con la Federación de Espíritus Madre. En ese momento, no tenía idea de por qué la Emperatriz de la Luna aborrecía y despreciaba a la Federación de Espíritus Madre. Ahora que Lin Yuan entendió las circunstancias en la Federación de Espíritus Madre, compartió sus sentimientos. Lo único que le llamó la atención de la Federación de Madres Espirituales en el pasado era que les gustaba tatuarse. Se cubrían de tatuajes desde el momento en que nacían hasta el día en que morían. Gracias a las experiencias de Bupo, Lin Yuan comprendió mejor la Federación de Espíritus Madre. En ese momento, Lin Yuan escuchó a Bupo murmurar, «¿Estoy soñando o estoy muerto?» Bupo sonaba preocupado cuando mencionó la muerte. Lin Yuan sintió que Bupo tenía miedo de que su hermana se lamentara por él. Lin Yuan le dijo al confundido Bupo, «No estás muerto. Bienvenido al Parlamento Astronómico. ¿Recuerdas el deseo que pediste antes de quedarte dormido?» Bupo estaba incrédulo mientras miraba las dos figuras en los tronos dorados. No hacía falta decir que recordaba el deseo que había pedido antes de quedarse dormido. Su cabeza todavía estaba llena de pensamiento sobre cómo podría salvar a su hermana incluso después de quedarse dormido. Bupo ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse de que los dioses fueran reales antes de decirle apresuradamente, «Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa si puedes salvar a mi hermana mayor. Por favor, sálvenla». En el momento en que habló, cayó de rodillas con los ojos llenos de esperanza. En la Spirit Motel Federation, la gente valoraba el orgullo por encima de todo, porque el orgullo era el equivalente a la dignidad. Sólo las personas con orgullo tenían el coraje de permanecer en la cima y sobrevivir. La acción actual de Bupo indicó que había abandonado su orgullo. Esto significaba que se preocupaba por su hermana más que por su orgullo. Con la petición de Bupo, significó que había aceptado el contrato del Parlamento Astronómico. Sin embargo, Lin-Juan necesitaba pensar cuidadosamente sobre cómo podía ayudar a Bupo a salvar a su hermana. La mejor manera sería convertir a Bupo en una madre tierra. Sin embargo, Bupo no cumplía las dos condiciones necesarias para convertirse en una madre tierra. Hasta ahora, Bupo era sólo un profesional de ki espiritual de rango de aunque había comprendido accidentalmente una runa de fuerza de voluntad, nunca había contratado a un hada. Por lo tanto, convertir a Bupo en un experto de clase real sería imposible. Aunque Lin-Juan podía darle un hada diamante barra épica de Bupo, el rango profesional de ki espiritual de Bupo era demasiado bajo para formar un contrato con él. Por lo tanto, Lin-Juan sólo podía probar el segundo método, que consistía en arriesgarse a que Bupo poseía el potencial de maestro de la creación, al igual que la apuesta que estaba haciendo con Beishu. Si perdía la apuesta por Beishu, el único costo sería que Beishu no podría fortalecer las formas de vida de tipo fuente de sus subordinados. Pero si perdía la apuesta por Bupo, perdería a su hermana. Lin-Juan nunca había estado en la posición de Bupo, pero Lin-Juan podría intentar ponerse en su lugar. Lin-Juan no podía imaginar cómo se sentiría si Chu-Chi se hubiera encontrado en la misma situación que la hermana de Bupo, y no podía hacer nada. Pero sin importar cómo lo pensara, la única forma de solucionar el problema sería que Lin-Juan se arriesgara con el talento de maestro de la creación de Bupo. El Parlamento Astronómico no pudo transferir expertos y no pudo entregarles a Bupo. Si Bupo realmente tuviera el talento de maestro de la creación, Lin-Juan podría ayudarlo a convertirse en un maestro de la creación de clase 3 en un corto periodo. En ese momento, Bupo tenía 15 años. Sería considerado un genio poco común en la Radiance Federation si pudiera convertirse en un maestro de la creación de clase 3 a su edad. Si una Madre del Cielo de la Federación de Madres Espirituales descubría a una Madre Tierra destacada, la Madre Espiritual lo recompensaba. Por ello, las Madres del Cielo siempre intentaban apoyar a las Madres Tierra que descubrían. Una vez que el talento de maestro de la creación de Bupo era descubierto por una Madre del Cielo, la Madre del Cielo definitivamente informaría el descubrimiento de Bupo a la Madre Espíritu para obtener una recompensa. Se rumoreaba que la Madre Espíritu ya había aceptado cuatro discípulos. Era probable que no le importara aceptar a otro discípulo genio como Bupo. Lin-Juan le preguntó a Wen-Yu. Libra, la Constelación de Lira llamó a Bupo al Parlamento Astronómico. Que haga un contrato con ella. Wen-Yu le dijo a Bupo. Leo te permite unirte al Parlamento Astronómico. Coloca tu mano en el respaldo del asiento de la Constelación de Lira y usa tu alma para formar un contrato con ella. Bupo se puso de pie de un salto y torpemente colocó su mano en el respaldo del asiento de la Constelación de Lira. Sabía que habían accedido a su petición. Su hermana se había salvado. Aunque no tenía idea de cómo lo ayudarían, tenían que ser poderosos, dado que tenían el poder de traerlo a ese lugar. Ninguna de las Madres Tierra que Bupo había conocido tenía esta habilidad. En el mismo momento en que Bupo colocó su mano en el asiento de la Constelación de Lira, la Constelación de Lira en el cielo se iluminó. La Constelación de Lira aterrizó en Bupo y lo envolvió en luz. Al mismo tiempo, se usó el asiento del Espíritu Estelar en Bupo, y Lin-Yuan usó las colas conectadas del genio para enviar un mar de recursos del Maestro de la Creación a Bupo. Una vez que se transfirió el conocimiento, Lin-Yuan le dijo a Bupo. Cuando abandones el Parlamento Astronómico, tendrás la capacidad de contactar al Parlamento Astronómico. Usa el conocimiento en tu cabeza para comprar ingredientes espirituales con tus ahorros. Si puedes usar los ingredientes espirituales para preparar fluidos espirituales, sabrás qué hacer a continuación. Si no puedes preparar fluidos espirituales, contáctame usando el Parlamento Astronómico. En el momento en que Lin-Yuan habló, Wen-Yu envió a Bupo fuera del Parlamento Astronómico. Bupo se despertó en su cama. Antes de que pudiera preguntarse si la experiencia había sido real, una bomba de conocimiento explotó en su mente. Estuvo mareado durante casi un día entero. Pero a pesar de lo hambriento que estaba, no podía pensar en comer. Su corazón estaba lleno de gratitud y emoción. Sabía que había encontrado a su Salvador porque sentía que era capaz de usar ingredientes espirituales para elaborar fluidos espirituales que sólo los maestros de la creación podían producir. Bupo bajó tentativamente de su cama y sacó la mitad de los ahorros que él y su hermana habían guardado. Él utilizó este dinero para comprar algunas frutas de color rojo carmesí. Cuando se añadieron frutos rojo carmesí a la hierba linterna de pescado y otros siete ingredientes espirituales de apoyo, se pudo producir una poción carmesí. Cuando los duendes de tipo animal bebían la poción carmesí, podían aumentar su resistencia. Los expertos también podrían beber la poción carmesí para reponer rápidamente su resistencia. Bupo planeó preparar una botella de poción carmesí. Si tenía éxito, podría dirigirse inmediatamente a la Asociación de Maestros de la Creación para ver a la Madre Ciel o allí registrarse para convertirse en una Madre Tierra. Si fallaba, Bupo podría contactar rápidamente a la persona en las constelaciones. Al fin y al cabo, a su hermana no le quedaba mucho tiempo de vida. La procesión nupcial en la Federación de Madres Espirituales duró cuatro días. Los primeros tres días fueron destinados a visitar a los padres. Sin embargo, sus padres habían muerto, por lo que sólo le quedaba un día para salvar a su hermana. Bupo no regresó a casa después de comprar los ingredientes espirituales. En cambio, alquiló la habitación de menor categoría de la Asociación de Maestros de la Creación y trató de usar el conocimiento en su cabeza para preparar la poción carmesí. Con sólo conocimiento y ninguna experiencia práctica, Bupo tuvo dificultades con el proceso. Pero veinte minutos después, tenía en su mano una botella de líquido espiritual de color rojo oscuro. Cuando bebió la poción de color rojo oscuro, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Estas lágrimas no eran de tristeza sino de alegría porque sabía que podía convertirse en una Madre Tierra. Ahora podría alcanzar el mismo estatus que el sexto joven maestro. Podría salvar a su hermana. Bupo decidió que protegería a su hermana mientras recompensaba a las dos figuras entre las constelaciones. Sin embargo, Bupo no tenía idea de que iba a causar ondas de choque que reverberarían a través de la Federación de Espíritus Madre al convertirse en el maestro de creación de clase 3 más joven en el continente de Arena Fría y convertirse en el discípulo de la Madre Espíritu. Un banquete entre las estrellas había plantado la semilla del cambio en el continente Arena Fría. Después de que Wenyu envió lejos a Bupo, usó las estrellas para buscar más personas desesperadas que estuvieran dispuestas a sacrificar todo por un deseo. Sin embargo, cuanto más buscaban, más incómodos se sentían Lin Yuan y Wenyu porque la mayoría de las personas no estaban luchando y sus deseos no eran especialmente importantes. La mayoría de ellos querían una fuente inagotable de dinero, un poder infinito o una mujer que estuviera fuera de su alcance. Incluso si Lin Yuan pudiera conceder estos deseos, no lo haría porque lo convertiría en una persona despreciable. Además, el Parlamento Astronómico no necesitaba a ese tipo de personas. En ese momento, una persona envuelta en dos fuerzas de voluntad apareció en el Parlamento Astronómico. Esta figura se congeló por un momento antes de comenzar a mirar a su alrededor. Esto indicaba que la persona había tenido su cuota de experiencias. De lo contrario, no habría podido desarrollar una serenidad tan férrea. Jin Lin, Beishu y Talei comenzaron a murmurar para sí mismos cuando vieron la figura que miraba a su alrededor. Claramente, habían olvidado que estaban aún menos serenos cuando llegaron por primera vez al Parlamento Astronómico. Lin Yuan y Wen Yu ya habían comenzado a verificar la fuerza de voluntad y las experiencias de esta figura. Los dos intercambiaron una mirada. Esta vez, no decidieron inmediatamente permitir que esta persona se uniera al Parlamento Astronómico. En lugar de eso, le preguntaron a la figura. ¿Sabes por qué estás aquí? Esta pregunta atrajo inmediatamente la atención de Wolunes. Cuando Wolun llegó por primera vez a este rincón del cielo lleno de constelaciones, pensó que estaba alucinando debido a la falta de agua. Pero pronto se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples como pensaba porque podía sentir el poder de las leyes y la voluntad que provenían de las dos figuras sentadas en los tronos dorados. Nadie podría imaginar el poder de las leyes y la fuerza de voluntad. Los profesionales del ki espiritual no tendrían problemas para despertar las runas de la fuerza de voluntad si pudieran. Además, Wolun sintió que había tres personas cerca de él que lo miraban con curiosidad. Esto significaba que había entrado accidentalmente en un espacio místico. La pregunta de Lin Yuan hizo pensar a Wolunes. Wolun no tenía idea de por qué había venido aquí y deseaba desesperadamente saber cómo había logrado llegar a ese lugar. Wolun se orientó y dijo con cautela. Señor, soy solo un humilde marinero. No tengo idea de por qué estoy aquí. Por favor, hágamelo saber. Lin Yuan no se sorprendió al escuchar esta respuesta. Según los recuerdos y experiencias de Wolun, Lin Yuan sabía qué tipo de persona era Wolunes. Dado que se había desmayado por deshidratación, le resultaría difícil recordar el deseo que había pedido en sus últimos momentos de conciencia. Por lo tanto, Lin Yuan necesitaba darle un recordatorio. Lograste llegar hasta aquí porque pediste un deseo diciendo que estabas dispuesto a renunciar a todo. Puedo cumplir tu deseo. Las palabras de Lin Yuan tomaron a Wolun por sorpresa. Wolun se dio cuenta inmediatamente de lo que había sucedido cuando revisó sus recuerdos. Pronto, la euforía se extendió por su rostro. Esto significó que él y sus amigos estaban salvados. Pero antes de eso, tienes que decirme qué puedes hacer por mí, dijo Lin Yuan. Cuando el Parlamento Astronómico recibió a Bei Shu, Jin Lin y Talei, Lin Yuan no les había hecho esta pregunta. Sin embargo, fue más estricto con Wolun y Su Jiren porque ambos eran muy ambiciosos. Su Jiren estaba desesperada por vivir para poder restaurar el continente oscuro a su antigua gloria, mientras que Wolun quería emprender más aventuras para convertirse en un marinero más destacado. Wolun tuvo un sueño, pero estaba en conflicto con el objetivo del Parlamento Astronómico. El Parlamento Astronómico necesitaba un líder y estratega que pudiera establecer una nueva facción en un nuevo continente para expandir el alcance de Ciudad Cielo y no un aventurero con pasión por los viajes. Si Wolun decidiera ayudar a Ski City en lugar de cumplir su sueño, valdría la pena que Lin Yuan lo salvara. Había una gran cantidad de personas tristes en el mundo que estaban a punto de morir. Si Lin Yuan no hubiera salvado a Wolun, habría podido salvar a otra persona. Para él, no había ninguna diferencia. Wolun se quedó en silencio inmediatamente mientras pensaba cuidadosamente en la pregunta de Lin Yuan. Pronto, Wolun se dio cuenta de que la pregunta de Lin Yuan tenía un significado oculto. En realidad, Lin Yuan le estaba preguntando qué podía aportar. Cuando Wolun se presentó, dijo que era marinero. Evidentemente, la persona sentada en el trono no pensaba que los marineros fueran muy valiosos. Cuando estaba al borde de la vida y la muerte, Wolun se cuestionó seriamente su sueño de aventurarse. Si no hubiera decidido navegar hacia el noroeste en busca de nuevas islas a pesar de conocer los peligros que implicaba, no habría terminado atrapado por los tiburones de aleta de sierra. Antes de caer inconsciente, Wolun incluso había tenido la idea de abrir un pequeño bar en un callejón. Sin embargo, el dueño de un bar parecía incluso menos valioso que un marinero. Después de reflexionar un rato, Wolun encontró una forma de demostrar su valor. Señor, he estado arriesgando mi vida en el mar desde que era joven. Aunque no he obtenido mucho de ello, he acumulado una red decente de recursos. Si tienes alguna necesidad o te encuentras cerca de la Federación del Viento Violento, puedo reclutar marineros para navegar por las vías fluviales. Además, puedo usar ingredientes espirituales para formar grandes barcos. Aunque estos barcos no se pueden comparar con las ballenas de la isla, pueden atravesar el mar sin ningún problema. Sin embargo, siempre que estés dispuesto a gastar dinero para comprar oro y otros ingredientes espirituales, puedo construir barcos que sean inmunes a los ataques de las bestias marinas de diamante. Lin Yuan se interesó de inmediato y dijo, Afirmas que el uso de ingredientes espirituales de oro para construir barcos puede defenderlos de los ataques de las bestias marinas de diamante. Entonces, ¿qué pasa con el uso de ingredientes espirituales de diamante? ¿Podrán defenderse de los ataques de los duendes de raza mítica? Wolun se sorprendió. ¿Cuántos ingredientes espirituales de diamante se necesitaban para construir un barco entero? Wolun no podía imaginar el costo. Sin embargo, estaba claro que a esta figura que hizo la pregunta no le importaban los ingredientes espirituales del diamante. Wolun dijo vacilante. Señor, las bestias marinas de la raza mítica pueden usar leyes para utilizar el poder del mar. Hay un dicho entre los marineros. Encontrarse con un hada de la raza mítica sólo puede resultar en la muerte. Incluso si usas ingredientes espirituales de diamante para construir un gran barco, no podrá resistir los violentos ataques de una bestia marina de la raza mítica. Sin embargo, creo que el uso de ingredientes espirituales de diamante podrá proteger un barco de los ataques de las bestias marinas de la raza fantasía y los soberanos. Con esto, Lin Juan decidió que llevaría a Wolun al parlamento astronómico. Había innumerables bestias marinas en el mundo principal. Aunque era mucho más fácil utilizar un gran barco para reemplazar a una ballena isleña en las rutas comerciales, cualquier accidente resultaría en una pérdida total. Las habilidades de construcción de barcos de la Federación de Vientos Violentos no tenían comparación. Cualquier persona que se identificara como marinero en la Federación de Vientos Violentos salía al mar en un barco que ellos mismos construyeron. Sin embargo, a los marineros de la Federación del Viento Violento también se les llamaba piratas. Los marineros generalmente navegaban en barcos construidos por ellos mismos hacia islas deshabitadas para vaciarlas de todos sus recursos y obtener ingresos. Incluso había marineros que actuaban como piratas. Según los recuerdos de Wolun, Lin Juan sabía que Wolun pertenecía al grupo anterior. Esta fue también la razón por la que Wolun dijo que había ganado una reputación considerable entre los marineros. Hubo muchos casos en los que Wolun salvó a marineros que estaban siendo robados por piratas. Aunque existía un gran riesgo al utilizar barcos construidos con las habilidades de construcción de la Federación del Viento Violento para ejecutar rutas comerciales en el mundo principal, este peligro no estaría presente en los mundos dimensionales. El territorio de Lin Juan en el mundo pantanoso se había ampliado significativamente y había una grave falta de mano de obra allí. Los expertos como Kill Food Ski Butterfly eran los únicos que podían cosechar recursos para el territorio. Pero si se colocara un barco de gran tamaño en el mundo pantanoso, en cada viaje que hiciera sería posible recoger una gran cantidad de tierra pantanosa oculta. Si el pabellón blanco navegara el barco, ningún cocodrilo del pantano se atrevería a atacarlo. Además, Lin Juan había aprendido de silber un ver black que los emperadores del mar o reyes del mar custodiaban la mayoría de los territorios marítimos. Si pudiera ponerse en contacto con el emperador o rey del mar de un territorio marítimo con antelación, ni siquiera un barco pequeño correría peligro al navegar en ese territorio. En la actualidad, Lin Juan tenía al emperador del mar plata un ver negro como uno de sus subordinados. La distancia entre la Federación Radiance y la Federación Viento Violento era aproximadamente la misma que la distancia entre la Federación Radiance y la Federación Azure. La Federación Azul y la Federación Radiance pudieron establecer la vía fluvial azul-radiance porque habían formado buenas relaciones con todos los clanes marinos de la zona. Supongamos que silber un ver black se adelantara a los preparativos o utilizara métodos especiales. En ese caso, sería posible establecer el canal del viento radiante entre la Federación Radiante y la Federación del Viento Violento. Sin embargo, estos planes estaban fuera del alcance de Lin Juan por ahora. Lo mejor que Wolum podría hacer sería crear una facción compuesta por marineros en la Federación del Viento Violento. Lin Juan necesitaba pensar en cómo podía ayudar a Wolum a superar su problema. Tu habilidad ha demostrado tu valor. Puedes colocar tu mano en el respaldo del asiento de la Constelación de Ofiuco y hacer un contrato con él. Wolum no dudó en formar un contrato con el asiento de la Constelación de Ofiuco y preguntó. Señor, ¿qué debo hacer a partir de ahora? Utiliza tus conexiones con los demás marineros para crear una facción. Una vez que hayas terminado, te diré qué hacer a continuación, dijo Lin Juan. Lin Juan cambió de tema y preguntó. ¿Cuál es tu rango profesional actual de ki espiritual? Wolum dijo apresuradamente. Señor, soy un profesional del ki espiritual de rango A. Lin Juan preguntó con curiosidad. Si eres un profesional de ki espiritual de rango A, ¿por qué tu pie armor sea ferme solo oro noveno barra fantasía primero? Wolum se sintió avergonzado cuando escuchó la pregunta de Lin Juan. Anteriormente, el helecho marino con armadura atada solo era dorado noveno barra épico. Aunque Wolum era un profesional de ki espiritual de rango A, pasaba la mayor parte de su tiempo en aventuras y gastaba su dinero en su barco. Por lo tanto, no le había pedido a un maestro de la creación que desarrollara a este hada de combate principal. Solo había desarrollado el helecho marino de armadura atada cuando estuvo en peligro y decidió arriesgarse. Wolum había encontrado cuatro núcleos de árboles de platino en una isla y se los había dado al helecho marino de armadura atada. Esto le había permitido evolucionar a la calidad de leyenda. Luego, Wolum usó una runa de fuerza de voluntad que era adecuada para el helecho marino de armadura atada y la evolucionó a oro noveno barra fantasía primero. Sin embargo, Wolum no esperaba que la evolución del helecho marino de armadura atada fuera insuficiente para salvar el barco. En el agua no solo había tiburones de aleta de sierra de grado oro, sino también de grado platino. El helecho marino con armadura atada podría derrotar fácilmente al tiburón mordedor de aleta de sierra dorado. También podría defenderse contra dos tiburones mordedores de aleta de sierra dorados. Sin embargo, había al menos 20 tiburones de aleta de sierra platino entre los cientos de tiburones de aleta de sierra que había en el agua. Por lo tanto, el helecho marino Tietarmore se destrozaría casi instantáneamente después de entrar al agua. Además, Wolum también había notado algunas figuras negras en el agua que medían unos 10 metros de largo. Estos tiburones mordedores de aleta de sierra probablemente eran de grado diamante. Wolum se arrepintió de no haber invertido más dinero en evolucionar el helecho marino de armadura atada en el pasado. Pero por más avergonzado que estuviera, ya que Lin Yuan había hecho la pregunta, le contaría a Lin Yuan sobre su situación en detalle. Cuando escuchó la respuesta de Wolum, Lin Yuan sintió que Wolum realmente estaba a la altura de sus antecedentes de ser un aventurero salvaje. El rango profesional del ki espiritual de Wolum le permitió a Lin Yuan encontrar una forma de ayudarlo. A través de su interacción, Lin Yuan descubrió que Wolum estaba afiliado a los duendes acuáticos de tipo control. Lin Yuan también se enteró por genius que actualmente no había fluidos espirituales almacenados que pudieran hacer evolucionar el helecho marino de armadura atada al grado diamante. Pero coincidentemente, Lin Yuan tenía un hada que era compatible con la otra runa de fuerza de voluntad de Wolum, el pulpo marino del anillo azul. La otra runa de fuerza de voluntad de Wolum era la runa de fuerza de voluntad de veneno de agua, y el pulpo marino de anillo azul era un pequeño hada acuática que usaba el veneno como medio de combate y control. Resultó que había un fluido espiritual inventado por las bestias de las 100 preguntas que podía hacer evolucionar al pulpo marino de anillo azul bronce barra leyenda al grado diamante. El pulpo marino de anillo azul diamante barra fantasía podría matar fácilmente al tiburón de aleta de sierra de diamante con su veneno. Una vez que los tiburones de aleta de sierra fueran asesinados y el agua estuviera despejada, los marineros estarían salvados. Una vez retirada la tortuga marina atrapada en la hélice, el barco podrá volver a moverse. Cuando despiertes, te darás cuenta de que han aparecido algunos objetos en tu mano. Asegúrate de mantenerlos en secreto para que no los vean las demás personas del barco. Si una semilla del mal brota en cualquiera de las personas del barco, intentarán matarte. Sabrás cómo deshacerte de los tiburones mordedores de aleta de sierra una vez que veas estos objetos. Lin Juan le dijo a Wen Yu que usara el asiento del espíritu estelar para enviar el pulpo marino del anillo azul y cuatro botellas de líquido espiritual agua lunes. Lin Juan utilizó algunas leyes de tipo aguarrotas para impulsar la transacción. Estas leyes de tipo aguarrotas sólo afectarían la cohesión del mar en la falda de la reina portadora de la espada sagrada. Después de agotar estas leyes de tipo agua, el mar en la falda de la reina portadora de la espada sagrada se volvió lo suficientemente claro como para que se pudiera ver una gran ballena nadando felizmente en su interior. Se había pasado más de media hora dirigiéndose a Wollum, y la reunión parlamentaria del parlamento astronómico estaba a punto de llegar a su fin. Después de conversar un rato con Jin Lin, Beishu y Talei de que se familiarizaran con Wollum, la reunión parlamentaria terminó. Wollum abrió los ojos en el mismo momento en que abandonó el parlamento astronómico. Se encontraba frente a un sol abrasador que caía sobre la superficie del mar e iluminaba el horizonte. La luz del sol había borrado todo rastro de oscuridad. Wollum había sido marinero durante más de una década y veía el amanecer casi a diario. Sin embargo, esta era la primera vez que se asombraba por su belleza. Cuando volvió en sí y recordó que acababa de asistir a la reunión parlamentaria del parlamento astronómico, temió que todo hubiera sido su imaginación a pesar de saber que no había sido un sueño. En ese momento, vio un anillo de forma extraña junto a su mano. Había un cristal azul con la forma de un lindo pulpo incrustado en el anillo. Wollum estaba seguro de que era la primera vez que veía ese anillo. Por su artesanía, sabía que no lo habían fabricado los demás marineros. Recordó a la persona envuelta en leyes y voluntades diciéndole que recibiría algunos objetos al despertar y que sabría qué hacer con ellos. Wollum pensó, ¿es este anillo un equipo espacial? Wollum usó su energía espiritual para tocar el anillo y se dio cuenta de que efectivamente había un gran espacio dentro del anillo. El espacio era lo suficientemente grande como para contener todo el barco. Mientras continuaba mirando dentro del anillo, notó cuatro fluidos espirituales y una palangana en la esquina del espacio. Un pequeño pulpo estiraba perezosamente sus tentáculos en la palangana y cambiaba de color de forma intermitente. Había manchas azules brillantes por todo el cuerpo del pulpo, lo que indicaba que estaba lleno de veneno. Wollum convocó apresuradamente la palangana y las cuatro botellas de líquido espiritual fuera del ring. Finalmente se dio cuenta de lo que quería decir Lin-Juan. Wollum revisó inmediatamente el hada de la especie pulpo y las cuatro botellas de líquido espiritual. No era un maestro de la creación y no tenía la habilidad para controlarlos. Sin embargo, había sido marinero durante suficiente tiempo como para adquirir experiencia. Wollum no pudo decir nada cuando vio al hada especie pulpo en el anillo. Pero ahora que lo miró más de cerca, vio que era bronce barra leyenda. Este descubrimiento dejó a Wollum temblando violentamente. No tenía idea de cómo se criaban los duendes de bronce y leyenda, pero era muy consciente de su importancia. Wollum no se atrevió a imaginar qué estatus tenía la persona sentada en el trono dorado en el parlamento astronómico para poder entregar un hada de bronce barra leyenda tan fácilmente para salvar a una persona. Además, este hada de la especie pulpo usaba veneno para atacar y era muy compatible con la runa de fuerza de voluntad que él comprendía. Esto significaba que podría combinar las dos inmediatamente. ¿Significa esto que estoy a punto de contraer un hada de bronce o de fantasía? ¡Qué suerte! Con toda la experiencia de Wollum, no podía decir que eran las cuatro botellas de fluidos espirituales. Sin embargo, las botellas de cristal estaban marcadas del 1 al 4 para que Wollum supiera la secuencia en que debían usarse. Wollum extendió su mano y cuidadosamente formó un contrato con el pulpo en la palangana. Por muy lindo que fuera el pulpo, Wollum notó inmediatamente que era extremadamente venenoso. Antes de que la contracción se completara, el veneno del pulpo sería efectivo en Wollumes. Muchos profesionales del ki espiritual en la Federación del Viento Violento habían muerto por el veneno de un hada de tipo venenoso antes de poder formar un contrato con él. Wollum no tendría que temer al veneno del pulpo marino del Anillo Azul una vez que formara un contrato con él. Después de la contracción, Wollum sintió que el pulpo marino de Anillo Azul era muy cariñoso con él. Esto lo dejó atónito. Hasta ahora sólo había tenido un hada y nunca había experimentado la alegría de comunicarse espiritualmente con un hada. Wollum sacó al pulpo marino de Anillo Azul de la palangana y utilizó sus tentáculos para agarrar sus dedos de manera amorosa. Miró la hora y vio que ya casi era hora de despertar a los demás marineros. Wollum invocó la runa de fuerza de voluntad del veneno de agua desde su zona espacial espiritual y la movió hacia el lindo pulpo marino de Anillo Azul. Pronto, el pulpo marino de Anillo Azul se fusionó con la runa de fuerza de voluntad de veneno de agua y evolucionó en un hada de bronce barra fantasía. Wollum abrió las cuatro botellas de líquido espiritual y se las dio al pulpo marino del Anillo Azul en secuencia. Cuando el pulpo marino del Anillo Azul bebió el primer líquido espiritual, permaneció del mismo tamaño. Sin embargo, los anillos azules de su cuerpo se volvieron más brillantes, lo que significaba que su veneno se había vuelto más fuerte. Pero cuando bebió el segundo líquido espiritual, comenzó a transformarse. De repente, se convirtió en un monstruo de 15 metros de altura. Cuando sus ocho tentáculos se estiraron por completo, alcanzaron una longitud de 25 metros. Esto dejó a Wollum estupefacto. Si Lin-Juan estuviera aquí y mirara el pulpo marino de Anillo Azul Dorado, se quedaría boquiabierto de lo afortunado que era Wollum. Había muchas leyendas sobre los duendes de la especie pulpo. Los duendes de la especie pulpo prehistóricos podían despertar el linaje de los pulpos gigantes. Las hadas prehistóricas que habían despertado el linaje del pulpo gigante tenían la posibilidad de activar ese linaje sin nombre. Por ejemplo, la sepia de los días pasados de Gulan había sido la sepia de alas gigantes carmesí antes de que despertara el linaje sin nombre. Ahora que el pulpo marino del Anillo Azul había despertado accidentalmente su linaje de pulpo gigante, tenía la oportunidad de activar el linaje sin nombre. Si el pulpo marino de Anillo Azul todavía no hubiera estado colocando cariñosamente sus tentáculos sobre Wollum, éste podría haber huido a la cabaña para esconderse. Pero aunque Wollum estaba sorprendido, también estaba en la luna. El tiburón de aleta de sierra era capaz de cazar rápidamente a su presa. Wollum temía que el pequeño tamaño del pulpo marino de Anillo Azul hiciera que fuera devorado por los tiburones mordedores de aleta de sierra incluso después de usar sus ataques de veneno. Incluso si no hubiera acabado muerto, habría quedado atrapado en el interior del tiburón de aleta de sierra. El estómago del tiburón de aleta de sierra no era un lugar agradable en el que estar. La dieta principal del tiburón mordedor de aleta de sierra consistía en hadas de tortugas marinas. Dado que podía digerir incluso el duro caparazón de las tortugas marinas, sería difícil para el pulpo marino de Anillos Azules sobrevivir, y mucho menos escapar de ser disuelto por el ácido del estómago. Sin embargo, Wollum no tenía que preocuparse por eso ahora. El pulpo de Anillos Azules era tan grande que sólo sería herido por las mordeduras del tiburón de aleta de sierra, y su vida no correría ningún peligro. Pero Wollum no tardó mucho en darse cuenta de que estaba equivocado. Cuando el pulpo marino de Anillo Azul bebió la tercera botella de líquido espiritual, su cuerpo comenzó a crecer nuevamente hasta alcanzar una altura de 35 metros, mientras que sus tentáculos crecieron hasta una longitud de 80 metros. Wollum también se sorprendió por las decenas de pequeños nodos que crecieron por todos los tentáculos del pulpo marino del Anillo Azul. Sin embargo, estos nodos eran pequeños en comparación con los tentáculos del pulpo marino de Anillos Azules. Cada uno de ellos medía al menos 20 metros de largo. También había algunos que medían 30 metros. Los círculos brillantes en el cuerpo del pulpo marino de Anillo Azul lastimaban los ojos de Wollum. Tragó saliva antes de alimentar con la última botella de líquido espiritual al pulpo marino del Anillo Azul. Cuando el pulpo marino del Anillo Azul bebió la última botella de líquido espiritual, sintió que caía mientras la cubierta emitía un crujido siniestro. En este punto, el pulpo marino del Anillo Azul cubrió toda la línea de visión de Wollumes. La cubierta de 150 metros de largo ya no podía contener al pulpo de Anillos Azules mutado. La mitad de su cuerpo colgaba fuera del bote y se sumergía en el mar. Según los cálculos de Wollum, el pulpo marino de Anillos Azules medía al menos 80 metros de alto y sus tentáculos alcanzaban al menos 300 metros. Los nodos de sus tentáculos tenían entre 5 y 100 metros de longitud. Era casi tan grande como un pequeño hada de la especie ballena. El pulpo marino de Anillo Azul diamante barra fantasía no sólo era enorme, sino que también tenía púas de color azul oscuro de medio metro de largo que sobresalían de sus tentáculos y que parecían colmillos. Wollum no podía imaginar una entidad que pudiera soportar el daño de ser golpeada por uno de los tentáculos cubiertos de púas. Las púas eran del mismo color que los anillos del pulpo marino de Anillos Azules. Evidentemente, también estaban repletas de veneno. El pulpo de Anillos Azules tenía hambre o una personalidad violenta, ya que inmediatamente comenzó a atacar a los tiburones de aleta de sierra desde el momento en que entró al agua. Los tiburones mordedores de aleta de sierra habían seguido a suficientes barcos como para crear una rutina. Rodeaban un barco y, al final, la comida caía del cielo. Esta rutina estaba arraigada en los genes de los tiburones después de generaciones de interacción con la Federación de los Vientos Violentos. Sin embargo, este recuerdo provocaría la caída de este grupo de tiburones mordedores de aleta de sierra porque la criatura que había entrado al agua no era un marinero sediento sino el pulpo marino de Anillos Azules mutado. Los anillos azules del pulpo marino de Anillos Azules se iluminaron y tiñeron el mar a su alrededor de un azul brillante. Cuando los tiburones mordedores de aleta de sierra entraron en contacto con el agua venenosa, sus cuerpos se entumecieron inmediatamente. El pulpo de anillos azules pasó sus tentáculos a través de los tiburones de aleta de sierra como si fueran Kevans. El pulpo marino de Anillos Azules pensó que matar a los tiburones de aleta de sierra de esta manera era aburrido. Trenó su veneno y agitó sus tentáculos para atrapar a los tiburones de aleta de sierra en una red improvisada. El pulpo de anillos azules mató a todos los tiburones de aleta de sierra agitando casualmente sus tentáculos. Wolum sintió la alegría del pulpo marino de anillo azul mientras miraba en estado de shock el mar que había sido teñido de rojo por la sangre de los tiburones mordedura de aleta de sierra. Cientos de tiburones de aleta de sierra fueron asesinados a sangre fría. El tamaño, el grado y el veneno del pulpo de anillos azules dejaron a los tiburones de aleta de sierra completamente incapaces de defenderse. La brisa del mar disipó rápidamente el hedor de sangre. Mientras tanto, los marineros que habían sentido que el barco se hundía ligeramente corrieron a cubierta y presenciaron los momentos finales de la cruel batalla. El pequeño mono, cuyos instintos de huida o lucha se inclinaban fuertemente hacia la huida, quedó aturdido durante dos minutos completos antes de preguntarle a Wolum. «Hermano mayor Wolum, ¿nos va a comer este pulpo gigante?» Aunque el pulpo gigante estaba completamente sumergido en el agua, el pequeño mono podía notar por la silueta debajo del agua que podía volcar el barco. El pequeño mono estaba seguro de que estaba a punto de morir y se dio la vuelta para correr hacia la cabaña. Pero Wolum le agarró la camisa después de que sólo logró dar dos pasos. Wolum no esperaba que pequeño mono asumiera que el pulpo marino de anillo azul iba a atacar el barco. No le explicó inmediatamente a pequeño mono que el pulpo marino de anillo azul era un hada que había obtenido por accidente. En lugar de eso, le preguntó a pequeño mono. «¿Pequeño mono, por qué tienes prisa por llegar a la cabaña?» El pequeño mono respondió con sinceridad. «Iré a preparar un poco de carne de tiburón de aleta de sierra. Llenemos nuestros estómagos antes de saludar a la muerte». Wolum puso los ojos en blanco y miró a pequeño mono y dijo «¿Vas a agregarle tu sangre también?» A Little Monkey se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba dispuesto a dar su vida si eso significaba que Wolum y los demás marineros podrían sobrevivir. Sin embargo, esto no fue así en absoluto. Lo más positivo que podría pasar sería que su sangre hiciera que la carne del tiburón de aleta de sierra fuera digerible para los marineros. Sin embargo, el pequeño mono no podía decirle esto a Wolum porque haría que los otros marineros no quisieran comer la carne del tiburón de aleta de sierra. Mientras el pequeño mono estaba en conflicto, sintió un peso caer sobre su cabeza. Era la mano de Wolum que acariciaba suavemente su cabeza. Wolum no le dijo nada más al pequeño mono. En cambio, lo miró profundamente a los ojos por un momento antes de darse vuelta y gritarle al mar «Anillo azul, usa tus tentáculos para despejar las tortugas que bloquean las hélices. Luego, cocinaremos las tortugas en sopa». Todos los marineros se recuperaron de su conmoción y pronto estallaron vítores en la cubierta. El barco llevó los vítores y la alegría de los marineros hacia el puerto de Ciudad Dragón congelado. Y, como el Parlamento Astronómico había evolucionado a tres estrellas y la energía espiritual de Wenyu había aumentado significativamente, no estaba mareada ni agotada a pesar de que esta reunión parlamentaria había durado más de 40 minutos. Lin Yuan miró a Wenyu después de que dejaron el Parlamento Astronómico. Pensó en la información que aprendió sobre Wale Ocean Comerce cuando estaba en la tienda de Zhou Hiaxin. Aunque le había mencionado a Wenyu sobre establecer canales de información, no había tenido tiempo de empezar con eso. Pero ahora, Lin Yuan decidió hacer de la creación del Departamento de Inteligencia de Exquisiti la primera prioridad. «Wenyu, ¿cuáles son tus planes para el Departamento de Inteligencia?» Wenyu respondió con seriedad. «Joven maestro, Exquisiti nunca ha tenido un Departamento de Inteligencia. Tendremos que empezar desde cero y hacerlo paso a paso sin depender de la información de ninguna otra facción. Necesitamos asegurarnos de que cada persona en el Departamento de Inteligencia tenga una lealtad incuestionable porque esta es la única forma de garantizar la precisión de la información. En cuanto a la parte secreta, la información se transferirá completamente a través de papel cranes promise, por lo que no habrá necesidad de preocuparse. Queridos lectores. Están leyendo en nuestro sitio de robo de contenido. Copia y busque este enlace https.bon.sobarraesmjmia para apoyarnos». Lin Yuan ahora sabía que Wenyu había hecho planes cuidadosos para el Departamento de Inteligencia. De repente, Lin Yuan pensó en King Lun, quien actualmente estaba entrenando junto a Listen. King Lun había despertado el patrón de la bestia escorpión del cielo azul de la noche polar y había formado un contrato con él. Era un asesino experto en espionaje, lo que lo hacía apto para trabajar en el Departamento de Inteligencia. King Lun había adquirido experiencia con Listen en este viaje a Índigo Azure City. Sería una buena idea enviar a King Lun al lado de Wenyu para que ella pudiera entrenarlo y que él la ayudara a establecer el Departamento de Inteligencia. El número de seguidores vestidos de blanco estaba aumentando y eran expertos de clase real que no podían revelar sus identidades. Por lo tanto, el mundo principal aún desconocía a los seguidores vestidos de blanco. Todos los duendes contratados por los seguidores vestidos de blanco eran diferentes y tenían diferentes habilidades. Wenyu podría elegir a unos pocos que serían aptos para trabajar en el Departamento de Inteligencia. Wenyu, habla con el gran hermano Liu y elige un grupo entre los seguidores vestidos de blanco para que no tengas que esforzarte para encontrar mano de obra. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Wenyu mientras decía suavemente. Joven maestro, con el papel sin rostro y el papel con forma de verdad, será tedioso pero no difícil establecer el Departamento de Inteligencia. No se preocupe. En menos de seis meses, terminaré de establecer el Departamento de Inteligencia de Exquisiti, y de inmediato podremos recibir cualquier información sobre las principales facciones. Con el papel sin rostro, podré estandarizar la apariencia de todos los trabajadores de inteligencia. Incluso si otra facción intenta llevar a cabo un plan, será inútil. Después de hablar con Lin Yuan sobre los detalles del Departamento de Inteligencia, Wenyu regresó a su habitación para iniciar sesión en Starweb para poder continuar administrando el territorio de la facción privada de Exquisiti. A continuación, iba a ordenar al papel elemental que produjera muchos papeles sin rostro. Además, Wenyu iba a aumentar su poder para diseñar accesorios de ki espiritual. Todas estas tareas llenaron por completo el tiempo de Wenyu. Lin Yuan también tuvo que regresar a la zona espacial de Spirit Lock para seguir trabajando duro. Necesitaba trabajar dos horas diarias para cumplir con los pedidos de Cloud Lake City y Mountain Bay City. Además, Lin Yuan necesitaba dirigirse a la mansión de Wale Ocean Comerce con el resto de los maestros de la creación tres días después con el papel sin rostro pegado a su rostro. Nada fue diferente para Liu Jie, Lin Yuan y Wenyu. Sin embargo, el mundo había cambiado para la mayoría de los profesionales del ki espiritual y la gente normal en Starweb y en el mundo real. La noticia de la apertura del fondo del sol cálido en la región Shia había causado una gran conmoción en Starweb. Pero antes de que la conmoción pudiera llegar a su punto máximo, fue eclipsada por la noticia de la apertura del mundo abisal. Las 32 ciudades principales de la Federación Radiance iban a construir ciudades espejo en el mundo abisal, y las facciones construirían sus territorios dentro de las ciudades espejo. Por lo tanto, los recursos de los maestros de la creación en la Radiance Federation eran escasos. Los ingredientes espirituales de tipo metal y los duendes de tipo hielo se volvieron extremadamente caros, mientras que el precio de los duendes de tipo fuego y las llamas extrañas cayó. Los cambios y las olas en el mercado afectaron los ingresos de innumerables facciones. Sin embargo, esto era inevitable porque era la evolución natural de los tiempos cambiantes. Mientras tanto, Listen, Endless Summer y el resto habían regresado a la Capital Real desde Ciudad Azul Índigo. Endless Summer se dirigió directamente hacia el regreso de la mansión lejana en el momento en que llegó a la Capital Real. Listen iba a hacer lo mismo. Sin embargo, la Capital Real fue la primera ciudad en reservarse un territorio para sí misma en el mundo abisal. La Cámara de Comercio de Listen y Berón era una facción que operaba dentro de la Capital Real y necesitaba construir su facción representativa en la ciudad espejo de la Capital Real en el mundo abisal. La Cámara de Comercio de Listen y Berón tendría que pagar un depósito de seguridad y asumir los costos de construcción de la facción representativa. La Cámara de Comercio de Listen y Berón era completamente diferente de lo que solía ser. Ni siquiera podría compararse con una facción en ascenso hace unos meses. Con el tiempo, entró en el negocio de recursos de lujo y logró entrar en el mercado de la facción en ascenso. Pero hace unos meses, la Cámara de Comercio de Listen y Berón se hizo cargo de todos los recursos de la familia Zen, lo que coincidía con el papel de la Cámara de Comercio de Listen y Berón. Ahora bien, la Cámara de Comercio de Listen y Berón era una de las principales facciones veteranas. Aunque la Cámara de Comercio de Listen y Berón no había cambiado su dirección en la Capital Real y todavía permanecía en la pequeña Casa Blanca, no era elegible para ocupar un territorio comercial de 10.000 metros cuadrados. El Departamento de Construcción de la Capital Real ya se había apresurado a escuchar muchas veces. Aunque Listen podía hacer cualquier cosa con su conexión con Lin Yuan, todavía prefería hacer las cosas según el libro porque Lin Yuan era igual. Escuche, sólo se apresuró a regresar a la mansión del regreso de la lejana cuando llegó la hora de cenar. Con Listen y Engles Samber de regreso en la mansión, el regreso de la mansión lejana estaba lleno de vida. Lin Yuan llamó al maestro Hong Shen, Zang Xiaobai, Lu Ping Rang, Tan Ran y Xinyin para cenar en la mansión. Después de la cena, Listen se acercó a Lin Yuan y le dijo suavemente. Joven maestro, he terminado con todos los asuntos en Ciudad Azul Índigo. Lin Yuan asintió. No iba a preguntarle a Listen cómo planeaba manejar a la familia Zen. Sin embargo, Listen dijo. El papel principal de la familia Zen también son los recursos de lujo, y han contratado a casi 4.000 artesanos espirituales a lo largo de los años. Cuatro de ellos son artesanos espirituales de clase 4, más de 200 son artesanos espirituales de clase 3 y la mayoría de los restantes son maestros de la creación de clase 2. Tienen seis veces la cantidad de artesanos espirituales que el pabellón de la artesanía celestial. Después de que la familia Zen cayó, Zen Kaiyan inmediatamente tomó el control de los artesanos espirituales y les impidió abandonar la familia Zen. Cuando fui a tomar el control de los artesanos espirituales, la mayoría de ellos tenían un profundo resentimiento hacia Exquisiti porque los ganamos en una pelea final de pacto de sangre. Por lo tanto, no creo que podamos aprovecharlos al máximo. Solo pueden dar los toques finales a los bienes de lujo. Con el trabajo adicional de estos artesanos espirituales, la Cámara de Comercio de Listén Ningerón podrá comerciar a una escala completamente diferente. Los siete artesanos espirituales de clase 4 y sus raros recursos espirituales permitirán que nuestras subastas ganen una reputación aún mejor. Lin Yuan no expresó ninguna opinión. Zen Kaiyan ya le había contado a Lin Yuan sobre los artesanos espirituales. Lin Yuan no estaba interesado en estos artesanos espirituales a pesar de carecer de artesanos espirituales porque nunca serían leales a Ciudad del Cielo. Ahora que Listén había tomado el control de los artesanos espirituales y les había dado trabajos adecuados, estaban cumpliendo su función. Listén cambió de tema y dijo en voz baja. Joven maestro, Zen Kaiyan es muy capaz. Después de obtener los bienes de lujo de la familia Zen, le dejé los recursos del mar poco profundo de la ciudad azul índigo para que pudiera desarrollarlos. Los recursos del mar poco profundo de la ciudad azul índigo son un gran cofre del tesoro. Hasta donde se puedan desarrollar depende de las habilidades de Zen Kaiyan. Por lo que dijo Listén, Lin Yuan pudo notar que ya había hecho las paces con su rencor contra la familia Zen. Lin Yuan no hizo comentario sobre lo que dijo Listén. La familia Zen, que dirigía Zen Kaiyan, era la fuente de ingresos más rentable que tenía Exquisiti. Cualquier cosa que hiciera Zen Kaiyan le haría ganar dinero a Exquisiti. Fue una buena idea que Zen Kaiyan desarrollara los recursos del mar poco profundo de la ciudad azul índigo. Si era lo suficientemente capaz para hacer un buen trabajo, a Lin Yuan no le importaba abrir otro camino para Zen Kaiyan al permitirle interactuar con Gao Feng y ayudarlo a criar hadas acuáticas en los mares poco profundos. Aunque Lin Yuan no había abandonado la mansión en los últimos días ni había ido al mundo abisal para entrenar, todavía estaba muy interesado en la situación allí. Lin Yuan preguntó. Escucha, ¿cuál crees que es el mayor cambio en la federación desde la apertura del mundo abisal? Listén se quedó un poco aturdido y pensó por un momento antes de responder. Joven maestro, he estado prestando atención a la situación en el mundo abisal desde que escuché sobre la apertura de la grieta dimensional del abismo de clase 6. Tengo entendido que el precio de los ingredientes espirituales de tipo metal que se pueden utilizar para crear las ciudades en el mundo abisal se ha inflado a 4 veces su precio habitual, mientras que los duendes de tipo hielo que pueden hacer que su entorno sea más frío ahora son 15 veces más caros. Los duendes de tipo planta que son resistentes al calor también se han vuelto al menos 3 veces más caros. Sin embargo, los artículos de lujo están experimentando el mayor cambio de precio. Su precio ya se ha multiplicado, pero creo que esto es sólo el principio. Preveo que el precio de los artículos de lujo alcanzará hasta 4 veces su precio anterior. La voz de Listén se emocionó cuando mencionó la parte sobre el aumento del precio de los bienes de lujo. La Cámara de Comercio de Listén y Merón se encontraba actualmente al borde de un cambio generacional. Pronto, Listén tendría la suficiente confianza para llevar a la Cámara de Comercio de Listén y Merón al nivel de las facciones superiores. Lin Juan quedó sorprendido por la respuesta de Listén. El precio de los ingredientes espirituales de tipo metal y de los duendes de tipo hielo había aumentado porque eran muy necesarios en la construcción de las ciudades en el mundo abisal. Como resultado, la mayoría de las tripulaciones de aventureros elegirían ingresar a grietas dimensionales subterráneas porque podrían obtener ingredientes espirituales de tipo metálico y venderlos para obtener la mayor ganancia. Los maestros de la creación de clase baja invertirían la mayor parte de su tiempo y energía en criar hadas de tipo hielo. Esto provocaría que los recursos de los maestros de la creación para otros tipos de hadas escaseasen y que el precio de las hadas subiera. Los ingredientes espirituales provenían de los duendes. Cuando el precio de los duendes aumentaba, también lo hacía el de los ingredientes espirituales. Habría innumerables personas cuyas vidas serían más difíciles debido a este cambio. El jardín cultivado era el almacén de alimentos y recursos de la Federación Radiance. En caso de un cambio de tiempos, muchos oportunistas intentarían abastecerse de ingredientes espirituales de tipo metal y hadas de tipo hielo para venderlos en el pico de su valor. Sin embargo, Lin Juan creía que Tian Feng intervendría rápidamente para abrir el jardín cultivado e inyectar recursos nuevamente en el mercado para que el precio volviera a sus niveles originales. Sin embargo, Cultivated Garden sólo lanzaría productos que los profesionales del ki espiritual y la gente común usarían comúnmente. No liberarían recursos de lujo después de un aumento en el precio de los recursos de lujo porque no afectaban los medios de vida de las personas que vivían en la Federación Radiance. El precio de los artículos de lujo había alcanzado un punto tan alto porque las facciones luchaban por el bien de su orgullo. Por lo tanto, el precio de otros bienes de lujo seguiría aumentando después de que el precio de los demás recursos se estabilizara. Después de todo, las facciones tendrían que comprar nuevos artículos de lujo para decorar sus territorios en el mundo abisal, lo que sin duda elevaría aún más el precio de los artículos de lujo. Es más, cuando los oportunistas descubrieran que los ingredientes espirituales habituales ya no eran tan rentables, definitivamente fijarían sus miras en recursos de lujo. Lin Yuan esperaría a ver cómo Listem podría aprovechar este beneficio de los tiempos cambiantes para impulsarse a la cima. En los últimos dos días, Lin Yuan no había sabido nada de Bupo. Se decía que no tener noticias era una buena noticia. Al parecer, Bupo tenía el talento de maestro de la creación. Era probable que Bupo se hubiera convertido en un maestro de la creación y se hubiera salvado. Para comprender mejor la situación actual de la Federación Radiance, Lin Yuan se conectó a Starweb después de terminar su trabajo para revisar los foros y las discusiones. Lin Yuan vio que muchos mensajes hablaban sobre la inflación de ingredientes espirituales. Regreso al pasado. ¿Qué demonios está pasando? Ayer solo me costó 600 dólares de la Federación comprar la hierba de cristal de hielo. ¿Por qué cuesta 8000 dólares de la Federación hoy? Con 8000 dólares de la Federación, ¿por qué compraría hierba de cristal de hielo normal? Sería mejor que comprar a hierba de cristal de hielo de bronce. Lin Yuan pudo notar que regreso al pasado no entendía la situación actual. Era razonable que el precio de la hierba de cristal de hielo hubiera aumentado, y solo iba a seguir subiendo. Sin embargo, el aumento astronómico en el precio de los ingredientes espirituales realmente asustó a Lin Yuan. Era probable que los profesionales del ki espiritual que estaban afiliados a los feis de tipo hielo estuvieran cayendo en la desesperación ahora. Incluso si estos profesionales del ki espiritual vinieran de familias ricas que pudieran permitirse los feis de tipo hielo a su precio inflado, aún costaría decenas de veces más comprar los ingredientes espirituales de tipo hielo necesarios para nutrir a los feis de tipo hielo. Ahora cuesta 10 veces más criar a un hada de tipo hielo que a otros tipos de hadas. Ninguna persona o facción podría acabar fácilmente con la inflación actual. Incluso si Lin Yuan gastara toda la riqueza de ciudad cielo, estaría indefenso ante los movimientos del mercado impulsados por los tiempos cambiantes. Verter la riqueza de Ski City en el mercado sería el equivalente a verter una taza de agua en un lago. Lin Yuan continuó leyendo las otras publicaciones. Shadow of Cloud Packs. ¿Qué demonios? Los cimientos de mi jardín están listos y he contratado a un equipo de construcción. El costo de los materiales se estimó en 120 mil dólares radiance. Pero después de un solo día, ha cambiado a 960 mil dólares radiance. ¿Cómo se supone que voy a construir mi jardín ahora? Resplandor de primavera. Esto es muy frustrante. Los maestros de la creación están tan ocupados ahora que ni siquiera el dinero puede comprar su tiempo. ¿Por qué todos los maestros de la creación con los que solía trabajar se han ido a comercio del océano ballena? ¿Alguien entiende la situación? ¿Por qué comercio del océano ballena necesita tantos maestros de la creación? La ceja de Lin Yuan se crispó. Era comprensible que los recursos del maestro de la creación fueran escasos en este momento cuando las 32 ciudades principales estaban construyendo ciudades espejo en el mundo abisal. Incluso si Tian Feng liberara muchos recursos que permitieran que el precio de los ingredientes espirituales de tipo metal y otros feéricos volvieran a su nivel original, no podría abordar la falta de recursos del maestro de la creación. Incluso si la grieta dimensional del abismo de clase 6 no se hubiera abierto en la Federación Radiante, todavía no habría suficientes recursos de maestro de la creación en la Federación Radiante. Ahora que las ciudades de la Federación Radiante estaban construyendo ciudades espejo en el mundo abisal, los recursos ya insuficientes del maestro de la creación se agotarían aún más. Parecía que el precio de los recursos del maestro de la creación en la Federación Radiante definitivamente se dispararía, y su lugar en la sociedad también aumentaría. Como resultado, las profesiones de estilo de vida superiores, como los artesanos espirituales de clase 5 y los tejedores de clase 5, quedarían relegadas a compartir los rangos de los maestros de la creación de clase 4 e inferiores. La publicación de Shadow of Cloud Preax vinculó la falta de recursos de Creation Master debido al cambio de tiempos con Walle Ocean Comerce. Cada vez que Lin Yuan actualizaba la página, la publicación de Shadow of Cloud Preax recibía aún más me gusta y respuestas. En menos de 5 minutos, Lin Yuan notó que la publicación de Shadow of Cloud Preax se había convertido en la publicación más popular en Star Web. Walle Ocean Comerce estaba reuniendo a muchos maestros de la creación para lograr un objetivo nefasto, y la repentina apertura del mundo a Visal los encegueció. Esto los dejó sin posibilidad de dar marcha atrás. Sería inútil por mucho que Walle Ocean Comerce intentara detener esto. Después del asunto, Walle Ocean Comerce definitivamente recibiría la visita de los miembros de la realeza. Aunque Walle Ocean Comerce no había hecho nada esta vez, su acción anterior aún sería descubierta por los guardias espirituales. Por lo tanto, la única salida para Walle Ocean Comerce sería correr el riesgo con la esperanza de que condujera a un milagro. Lin Yuan nunca entendió por qué Walle Ocean Comerce se atrevió a hacer algo así. ¿Realmente estaban seguros de poder escapar después de hacer algo así? Mientras Lin Yuan continuaba leyendo las publicaciones en Star Web, vio que la cantidad de publicaciones sobre el precio de los productos estaba aumentando. Se podría decir que la Federación Radiance estaba siendo llevada al límite. Ahora que Lin Yuan entendió la situación y estaba a punto de abandonar Star Web, Cultivated Garden publicó una declaración a través de los funcionarios de Star Web a todas las personas en Star Web. Jardín cultivado. Con respecto a la apertura del mundo abisal, las principales ciudades necesitan construir ciudades espejo en el mundo abisal, y el calor extremo del mundo abisal ha provocado que el precio de muchos feis e ingredientes espirituales aumente significativamente. Cultivated Garden ha decidido liberar 600 millones de toneladas de ingredientes espirituales de tipo metálico bronce, 100 millones de toneladas de ingredientes espirituales de tipo metálico plata, 24 millones de toneladas de ingredientes espirituales de tipo metálico oro, 10 mil millones de toneladas de ingredientes espirituales de tipo metálico platino y 500 millones de toneladas de ingredientes espirituales de tipo metálico. También liberaremos 111 billones de hadas de tipo hielo. Los demás ingredientes espirituales y hadas cuyos precios se han visto afectados también aumentarán su oferta mediante Cultivated Garden, por lo que sus precios de mercado volverán a la normalidad. El mensaje decía que Cultivated Garden ayudaría a controlar el precio de todos los ingredientes espirituales y feéricos en el mercado. En 72 horas, los precios de todos los feéricos e ingredientes espirituales de la Federación Radiante volverían a la normalidad. Cualquier ciudad o región cuyo precio no vuelva a la normalidad podría informarlo a los funcionarios de Star Web. Lin Yuan se sorprendió al ver este mensaje. Pronto, una ola de calor lo invadió y se extendió por todo su cuerpo. ¡Qué carisma y capacidad de federación! Lin Yuan esperaba que Cultivated Garden interviniera para estabilizar el mercado, pero no esperaba que actuaran tan rápido. Dos días después de que ocurriera el incidente y la ola de conmoción en Star Web recién había comenzado, Cultivated Garden ya había cerrado de golpe una tapa para calmar el asunto. Lin Yuan también se sorprendió hasta el punto del miedo cuando vio los recursos que Cultivated Garden iba a liberar. ¿Qué clase de concepto y riqueza era ésta? Ni siquiera 10.000 grietas dimensionales subterráneas de clase 4 produjeron tantos ingredientes espirituales de tipo metálico. Además, Cultivated Garden no sólo lanzaba esta cantidad de ingredientes espirituales de tipo metálico una sola vez, sino mensualmente. Los 111 billones de hadas de tipo hielo podrían cambiar el clima de un área limitada en el mundo abisal. La acción de Cultivated Garden hizo que Lin Yuan se diera cuenta de que había estado pensando en una escala demasiado pequeña. También había pensado en reunir recursos. Sin embargo, sólo había pensado en producir más raciones de rábanos para soldados y cultivar varias plantas en el mundo pantanoso para acaparar el mercado de hadas de tipo planta. Esto debería sustentar a Exquisiti durante unos cientos de años. Pero ahora que se enfrentaban a un gran cambio de tiempos, el método original de Exquisiti para reunir recursos ya no era efectivo. Lin Yuan sintió que era hora de expandir su escala y sus horizontes permitiendo que Exquisiti reuniera más recursos más rápido. La polilla de luz dimensional había llegado a diamante décimo barra leyenda. Al devorar el espacio, podía abrir fácilmente grietas dimensionales de clase 3 o 4. Las grietas de clase 3 o 4 dimensiones eran pesadillas para las facciones débiles, pero tesoros para las facciones poderosas. La polilla de luz dimensional fue la clave para abrir los tesoros. Lin Yuan no tenía mucha mano de obra bajo su control y no podía recolectar recursos de muchas grietas dimensionales usando sol o a los seguidores vestidos de blanco. Sin embargo, Lin Yuan aprovechó el poder de la fe y tuvo muchos apóstoles bajo su mando. Estos apóstoles también tenían muchos creyentes y creyentes favorecidos. Todos los apóstoles podían guiar a sus creyentes y creyentes favorecidos para recolectar recursos de varias grietas dimensionales de clase 3 o 4. Unos cuantos cientos de rábanos para soldados eran claramente insuficientes. Lin Yuan planeó usar el fuego de sacrificio de forma de vida de la pagoda roja para asar los rábanos de la ración de soldado para convertir sus tallos en madera más rápidamente. Luego comenzaría a dividirlos en rámenes. Construiría una base de cría en el mundo pantanoso. Esta era la mejor manera de reunir y acumular recursos del mundo pantanoso. El tiempo voló y dos días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Dos días después, el precio de los duendes comunes en la Federación Radiante volvió a la normalidad, pero el precio de los bienes de lujo había comenzado a aumentar. La Cámara de Comercio de Listén in Verón había recibido muchos pedidos de artículos de lujo personalizados, pero Listén los rechazó todos. No temía que esto ofendiera a las facciones que habían hecho los pedidos. El aumento en el precio de los bienes de lujo no estaba relacionado con los artesanos espirituales, sino con el aumento en el precio de los recursos básicos utilizados para producir los bienes de lujo. De esta manera, estas facciones volverían a acudir a la Cámara de Comercio de Listén in Verón en el futuro. Después de todo, a la Cámara de Comercio de Listén in Verón no le faltaban recursos que podían utilizarse para producir artículos de lujo. Esta era la mayor arma secreta de Listén durante estos tiempos de cambio. Y, había un palacio que parecía una pagoda en una montaña en Ascending Dragon City. Este palacio tenía treinta y tres pisos y había una talla en forma de trigo en la punta de cada saliente de borde curvo que se encontraba entre cada piso. Esto le daba a la pagoda un aspecto exquisito y humilde a la vez. También había dibujos de diversas frutas deliciosas por toda la pagoda. Una persona hambrienta probablemente comenzaría a salivar inmediatamente en el momento en que viera la pagoda. Cuando uno se acercaba, veía una gran granja alrededor de la pagoda. En la granja se plantó el cultivo especial de Cultivated Garden, arroz fragancia celestial. Según la leyenda, comer un grano de arroz con fragancia celestial podría llenar el estómago durante diez días. Además, uno experimentaría una recuperación continua del poder espiritual durante esos diez días. Sin embargo, todos los miembros de la realeza de la Radiance Federation sabían que el dueño del arroz fragancia celestial era un avaro. Por lo tanto, incluso ellos sólo habían podido comer el arroz fragancia celestial menos de un puñado de veces. Un hombre de mediana edad, rechoncho y de rostro amargado, balanceaba su azada mientras cavaba el surco entre dos arroz con fragancia celestial. Era extremadamente trabajador y cavaba surcos limpios que parecían como si hubieran sido medidos con una regla. En ese momento, un joven se acercó. Tuvo cuidado de no pisar los surcos que el hombre corpulento acababa de crear. Se paró al borde de la valla y gritó, «Tian Fen, hemos enviado todos los recursos. Según nuestra investigación, los precios de los diversos recursos han vuelto a sus niveles originales». Tian Fen dejó la azada a un lado y tocó uno de los arroces con fragancia celestial antes de salir del campo con una mirada satisfecha en su rostro. Mientras caminaba, dijo, «La cantidad de recursos que enviamos esta vez difiere mucho del déficit informado por los capitanes de la guardia. Los hombres de Cicadasong son trabajadores detallados, y una situación como esta donde los recursos difieren en un 10,000% nunca ha sucedido. ¿Has descubierto la causa de esto?». El joven frunció el ceño y dijo, «Hemos descubierto que hay dos razones para esta situación. La primera razón es que los capitanes de la guardia de Índigo Azure City y Rajin Wave City han ahorrado una gran cantidad que usaron para comprar recursos que pueden usar para construir sus ciudades espejo. Estas dos ciudades olvidaron incluir estos recursos cuando equilibraron sus cuentas. Es un error de su parte. La segunda razón es que Wale Ocean Comerce ha reclutado a muchos maestros de la creación de varias clases con el pretexto de hacer algún tipo de prueba». Tian Fen frunció el ceño y rugió, «Tonterías. Solo han pasado dos días. ¿Qué tiene que ver la inflación con la falta de maestros de la creación?». Esta diferencia se produjo porque los capitanes de la guardia de Ciudad Azul Índigo y Ciudad Olas Furiosas olvidaron incluir sus recursos acumulados. Por ahora, vigile de cerca los cambios de precios del mercado. Una vez que el mercado se estabilice, iré a preguntarle a Di Wan Tian por qué diablos necesita tantos maestros de la creación». El joven estaba confundido por lo que el señor Tian Fen quiso decir con tonterías. ¿Se refería a los capitanes de la guardia de la Ciudad Azul Índigo y la Ciudad Olas Furiosas o al comercio del Océano Ballena? El asunto debería terminar una vez que los dos capitanes de la guardia dieran sus indiomes. Sin embargo, si Tian Fen interrogara a Wale Ocean Comerce, eventualmente conduciría a una investigación por parte de los guardias espirituales. Pero Wale Ocean Comerce había mantenido un perfil tan bajo a través de los años que no debería haber problemas incluso si los espiriguars los investigaban. Se necesitarían al menos diez días para que todos los precios de los ingredientes espirituales se estabilizaran. Durante este tiempo, el joven necesitaba esforzarse para evitar ser reprendido por Tian Fen. Cuando el joven se volvió para regresar a trabajar, una pregunta apareció en la mente de Tian Fen. La apertura de la grieta dimensional del abismo de clase 6 había sido una decisión de último momento por parte de los miembros de la realeza. De lo contrario, la grieta dimensional del abismo de clase 6 debería haberse abierto después de la secuencia radiancia 100. Era imposible que Wale Ocean Comerce estuviera reclutando maestros de la creación porque habían escuchado sobre la apertura de la grieta dimensional del abismo de antemano. Entonces, ¿por qué Wale Ocean Comerce necesitaba tantos maestros de la creación? Además, la corte imperial había impuesto una restricción a todas las facciones principales para evitar que utilizaran recursos y afectaran de manera casual la situación del mercado. Sería bueno que Wale Ocean Comerce sólo reclutara a maestros de la creación de clase alta, pero reclutar a muchos maestros de la creación de clase baja evitaría que estos maestros de la creación de clase baja fueran utilizados por organizaciones más pequeñas. Innumerables cámaras de comercio y tiendas Star Web se derrumbarían porque no podían contratar a estos maestros de la creación de clase baja. Tian Feng tenía la urgencia de investigar el comercio del Océano Ballena, pero lo dejó de lado rápidamente porque tenía algo más importante que hacer en los próximos días como miembro de la realeza. Necesitaba mantener la estabilidad de los precios de los productos en la Radiance Federation para proteger a la gente común y a los profesionales del ki espiritual de ser afectados por los tiempos cambiantes. Y, pronto llegó el momento de que Lin Yuan participara en la prueba de comercio del Océano Ballena como maestro de creación de clase 2. Lin Yuan se había despertado al amanecer. Se puso un sencillo conjunto gris de ropa espiritual ki y miró por la ventana. Era un día soleado, pero unas nupes espesas impedían la entrada de la luz del sol. Sin embargo, la luz del sol no tardó mucho en evaporar las nupes y formar una niebla que se extendió por el cielo. Lin Yuan comenzó a pensar mientras miraba las espesas nubes. Si su suposición sobre el comercio del Océano Ballena era cierta, se trataba de un asunto trascendental que afectaba al pozo de recursos de maestros de la creación de la Federación Radiante. Desde que conoció a Jifeng y comprendió sus circunstancias, Lin Yuan no pudo evitar especular sobre el reclutamiento de maestros de la creación por parte del comercio del Océano Ballena. Como facción superior formada por tres familias, las tres familias deberían compartir una relación estrecha. Además, el papel de Sea Skin Urture era el de maestros de la creación y debería ser el más activo de las tres familias. Sin embargo, Tento usando Flagstradin había exterminado a Sea Skin Urture. Incluso si tenían un profundo rencor, Wall Ocean Comerce necesitaba los recursos del Creation Master para expandirse. Lin Yuan había escuchado de Miaoe cuando fueron a la residencia de Connected Beas Park que la cantidad de ballenas isleñas que tenía Wall Ocean Comerce no había aumentado. Esto significaba que Tento usando Flagstradin ya tenía una gran cantidad de maestros de la creación incluso antes de que mataran a los maestros de la creación de Sea Skin Urture. De repente, Lin Yuan sintió como si hubiera tropezado con un punto clave que había pasado por alto hasta ahora. ¿Recursos de los maestros de la creación? ¿Qué tipo de recursos de los maestros de la creación se necesitaban reponer utilizando las vidas de los maestros de la creación? Lin Yuan debería contarle a la Emperatriz de la Luna sobre este asunto. No lo había hecho porque la Emperatriz de la Luna se había encerrado para entrenar. Si Lin Yuan le contaba a Mistik Mon sobre este asunto, sin duda se lo contaría a la Emperatriz de la Luna y perturbaría su entrenamiento. Una vez que se interrumpe la formación de un experto de alto nivel, será difícil para él volver a ese estado mental. Por otro lado, este asunto era una suposición que Lin Yuan había surgido después de reunir toda la información que había recopilado. Si su suposición era errónea y la Emperatriz de la Luna causaba una gran conmoción al iniciar una investigación, convertiría la situación en una broma. Lin Yuan iba a actuar por su cuenta y decidió llamar a Mistik Mon antes de actuar. Lin Yuan ahora era discípulo de la Emperatriz de la Luna, y todo lo que hacía era un reflejo de la Emperatriz de la Luna. Avisarle a Mistik Mon con anticipación le permitiría reaccionar si algo sucediera. Anteriormente, Lin Yuan había usado el poder de la fe para mejorar Witte Speak, y el poder de Witte Speak había alcanzado el pináculo inmortal. Recientemente, los comentarios en esta prueba habían explotado y el poder de la fe de Lin Yuan casi se había duplicado. Por lo tanto, Witte Speak se volvería aún más poderoso si Lin Yuan interviniera para mejorarlo nuevamente. Lin Yuan no creía que en el comercio del Océano Ballena hubiera un experto más poderoso que el inmortal Witte Speak de nivel superior. Sin embargo, no había garantía. Un hombre sabio predeciría y se prepararía para mitigar los posibles riesgos. Si Wale Ocean Comerce escondiera a un experto que tuviera poder eterno, avisarle a Mistik Mon con anticipación le permitiría intervenir para ayudar si la situación lo requiriera. Pero cuando llamó a Mistik Mon, la llamada no fue atendida incluso cuando la llamada llegó a su fin. Lin Yuan no pudo evitar fruncir el ceño. Esto nunca había sucedido cuando Lin Yuan llamaba a Mistik Mon. Esta última siempre contestaba después de tres timbres o menos. Lin Yuan no esperó a que Mistik Mon lo llamara de nuevo, sino que lo llamó nuevamente. Cuando la llamada llegó a su fin, Mistik Mon contestó rápidamente y dijo en tono de disculpa. Joven señor, actualmente estoy actualizando Starweb con otros dos miembros de la realeza y no tenía mi teléfono conmigo. Recién me informaron de su llamada. Mistik Mon conocía bien a Lin Yuan. Si Lin Yuan lo llamó dos veces seguidas, significaba que algo urgente tenía que haber sucedido. Cuando Lin Yuan escuchó que Mistik Mon estaba mejorando Starweb, dijo apresuradamente. Tío Mistik, ¿cuánto tiempo necesitas para actualizar Starweb? Mistik Mon respondió honestamente. Joven señor, gracias a usted, mi forma de vida de fuente sagrada ha ganado otra estrella y mi poder ha cruzado esa rutina. Mi forma de vida de fuente sagrada y mi energía espiritual constituyen un tercio de Starweb. Cuando mi poder espiritual y yo ganemos un aumento en poder, la red de detección espiritual de Starweb también mejorará fundamentalmente. Dado que la próxima secuencia Radiance Undred tendrá lugar en Starweb, la actualización de Starweb se completará diez días antes de la secuencia Radiance Undred si trabajo duro junto con los otros dos miembros de la realeza. Lin Yuan frunció el ceño cuando escuchó lo que dijo Mistik Mon. La mejora de Starweb fue importante para toda la federación Radiance. Este asunto involucraba a otros dos miembros de la realeza además de Mistik Mon y era de suma importancia. Sin embargo, la situación de Lin Yuan era igualmente importante. Después de pensarlo un momento, Lin Yuan decidió contarle a Mistik Mon su hipótesis. Sin embargo, le contó una versión resumida. Luna mística se quedó paralizada y su respiración se entrecortó. Se volvió para mirar a los otros dos miembros de la realeza y dijo, joven señor, Nair Leaning Mon ha estado alojándose en el Palacio de la Luna Radiante recientemente. La llamaré y le pediré que coopere con usted y lo proteja de las sombras. Usted puede tomar la iniciativa en este asunto y ella lo complacerá. Mistik Mon hizo una pausa antes de agregar. Antes de que la Emperatriz de la Luna se encerrara para entrenar, te dijo que siguieras adelante e hicieras todo lo que quisieras. Ella siempre te apoyará. Lin Yuan colgó la llamada y esperó a que Nair Leaning Mon lo llamara. Aunque Nair Leaning Mon era el maestro de Liu Jie y no era considerado un extraño, Lin Yuan no quería involucrar a Liu Jie en este asunto. Liu Jie también iba a intentar convertirse en un enviado radiante. Si la suposición de Lin Yuan era incorrecta, involucrar a otros sólo causaría que su reputación se viera afectada. Aunque una reputación empañada no tendría ningún efecto en la selección de la secuencia Radiance 100, cualquier mancha en la reputación de uno durante la selección del enviado Radiance podría hacer que uno pierda muchos votos. Como tal, Lin Yuan iba a asumir este asunto por su cuenta. El teléfono de Lin Yuan sonó en menos de cinco minutos. Cuando lo descolgó, vio que provenía de un número extranjero. El teléfono de Lin Yuan sonaba muy pocas veces y todas las llamadas que recibía provenían de personas que conocía. Por lo tanto, era probable que ese número extranjero fuera una llamada de Nair Leaning Mon. Cuando Lin Yuan respondió al teléfono, escuchó una voz ronca y fría que decía «Pequeño Yuan, soy Nair Leaning Mon. Soy un amigo de tu maestro. Avísame si necesitas que haga algo y me pondré manos a la obra de inmediato». Lin Yuan estaba un poco aturdido. No se sorprendió cuando Nair Leaning Mon dijo que iba a cooperar con él porque Mystic Mon ya le había asegurado que lo haría. Se sorprendió por la forma en que se había presentado. Se hubiera esperado que se presentara como la jefa de la guardia de los guardianes espirituales o la maestra de Liu Jie. Sin embargo, se presentó como una amiga de su maestra. Esto significaba que la emperatriz de la luna era extremadamente importante para Nair Leaning Mon. Sin embargo, Lin Yuan había escuchado de Mystic Mon que la emperatriz de la luna rara vez interactuaba con los guardias espirituales. Como Nair Leaning Mon dijo que lo iba a ayudar, le contó su plan. «Jefe de la guardia aire, déjame decirte lo que creo que está sucediendo». Procedió a contarle su suposición en detalle, incluida la tragedia que le sucedió a Jifen y a todo Sea Skin Urture. Después de escuchar la hipótesis de Din Yuan, Nair Leaning Mon se quedó en silencio por un momento antes de responder. Incluso si el plan de Wale Ocean Comerce no implica matar a decenas de miles de maestros de la creación, la masacre de Tentousand Flaxtradin de Sea Skin Urture ya es un crimen importante. Pequeño Yuan, una vez que actúes, colocaré 5.000 guardias espirituales fuera de la residencia de comercio del Océano Ballena para que te vigilen. También te daré un Jade Nocturno. El Jade Nocturno formará un escudo a tu alrededor si alguna vez te atacan. Si el Jade Nocturno se rompe, seré transportado automáticamente a donde está el Jade Nocturno. Una vez que te infiltras en la residencia de Wale Ocean Comerce, puedes investigar con tanta audacia como quieras sin preocuparte por la seguridad. Nair Leaning Mon ya había escuchado la noticia de que Wale Ocean Comerce estaba reclutando maestros de la creación para una prueba. Aunque no creía que una facción superior que se había establecido como tal hace décadas causaría problemas, todavía tenía la intención de enviar dos enviados de la guardia para investigar. Pero debido a la pelea con los clanes marinos, Nair Leaning Mon tuvo que enviar muchos enviados de la guardia y guardias espirituales a las ciudades costeras para evitar que los clanes marinos causaran problemas. Como resultado, no quedaban muchos guardias espirituales en la capital real. Nair Leaning Mon se había estado quedando en el palacio de la luna radiante y abordando documentos enviados desde varias regiones. Zuomin y Uze también estaban muy ocupados con el trabajo. Era natural que Nair Leaning Mon trabajara más duro que ellos. Nair Leaning Mon sintió que la suposición de Lin Yuan era pura conjetura. Pero como iba a ponerse en peligro para investigar por el bien de la Radiance Federation, era evidente que tenía el carácter de un enviado de radiance. Nair Leaning Mon había comenzado a ser amigable con Lin Yuan debido a su relación con Liu Jie, y quería extender su afecto a las personas que le importaban a Liu Jie. Pero ahora, Nair Leaning Mon realmente admiraba a Lin Yuan. En comparación con su discípulo, que estaba preocupado por ser un protector, Lin Yuan estaba más centrado en el panorama general. El rostro de Lin Yuan se iluminó de alegría. No tenía miedo de estar en peligro, sino de que Witte Speag no pudiera proteger a los miles de maestros de la creación por sí solo. Pero ahora que habría otros cinco mil guardias espirituales de guardia, podrían intervenir para proteger a los maestros de la creación si ocurriera un accidente. Lin Yuan respondió con gratitud. Gracias, jefe guardia IE. Nair Leaning Mon respondió con una sonrisa. Pequeño Yuan, puedes llamarme tía Knight. No tienes que llamarme jefe de guardia IE en privado. Nair Leaning Mon colgó la llamada. Pronto, Lin Yuan vio un manto de oscuridad cubriendo el sol brillante. El manto de oscuridad entró en la mansión y en su habitación antes de llegar a la palma de su mano. Se convirtió en un colgante cuadrado de jade. Este era probablemente el jade nocturno que Nair Leaning Mon había mencionado. Este método de entregar el jade nocturno le permitió a Lin Yuan comprender el concepto de ser miembro de la realeza. Lo que acaba de hacer Nair Leaning Mon estaba más allá de la comprensión previa de Lin Yuan. Lin Yuan vio que ya casi era hora de irse. Fue en ese momento que recibió otra llamada. Vio que provenía de otro número desconocido que era diferente al de Nair Leaning Mon. Sin embargo, Lin Yuan asumió instintivamente que la llamada todavía provenía de Nair Leaning Mon. Pero cuando contestó, una voz masculina dijo. ¿Es Chuyuan? Soy de Comercio del Océano Ballena. Se espera que estés en el punto de encuentro en una hora. Te llamo para recordarte que no llegues tarde. Además, no tienes que traer nada adicional contigo. Cuando llegues, Comercio del Océano Ballena te proporcionará todo. Además, los maestros de la creación de clase 4 de la cima de Sea Skin Urture han expresado el deseo de aceptar discípulos. Así que deberías aprovechar la oportunidad. Lin Yuan estaba tan enojado que casi se echó a reír. Estaba claro que había un motivo detrás de la convocatoria, y era que Wale Ocean Comerce esperaba que todos los que se registraran acudieran. Por lo tanto, enviaron a un asistente para atentar a los maestros de la creación. La gente de Sea Skin Urture estaba muerta, a excepción de Hi Feng. Wale Ocean Comerce estaba usando gente muerta como cebo para reavivar la motivación de los maestros de la creación para que aparecieran. Lin Yuan no vio la necesidad de atacar a este asistente y dijo, me dirigiré al punto de encuentro ahora. Forzó la voz de emoción y habló con el asistente un rato más antes de que el asistente colgara apresuradamente la llamada para contactar a otros solicitantes. Lin Yuan no montó a Blackie en la capital real porque era demasiado llamativo. Lin Yuan, que se veía diferente gracias a la transformación de Faceless Paper, pidió una golondrina negra de viaje adivino plateado. Viajó en el Divine Travel Black Swallow hasta el punto de encuentro de Wale Ocean Comerce. Llegó al punto de encuentro 40 minutos antes, pero ya había mucha gente allí. El punto de encuentro de Wale Ocean Comerce era actualmente el lugar más concurrido de toda la capital real. Lin Yuan notó que todos los maestros de la creación tenían los rostros sonrojados de emoción. Algunos de ellos tenían la esperanza de poder unirse a Wale Ocean Comerce, mientras que otros querían ser elegidos por los maestros de creación de clase 4 de Sea Skin Urture. Algunos de ellos también sentían rivalidad hacia los maestros de la creación, más jóvenes y capaces. Lin Yuan no pudo evitar sentirse disgustado por esto. En ese momento, hubiera preferido que su suposición se desmoronara antes que descubrir el secreto de Wale Ocean Comerce. Sin embargo, sería imposible que todo no fuera más que una conjetura suya. La llamada del asistente demostró que había problemas. A los lectores. Nuestro contenido ha sido robado. Copia y busca este enlace HTTPS. Tin Yui.com barra 39 HPCN6J para apoyarnos. Justo cuando Lin Yuan estaba a punto de esperar el momento adecuado para investigar la situación en las tiendas circundantes, se dio cuenta de que la mayoría de los maestros de la creación a su alrededor lo estaban mirando. Esto le sorprendió porque había usado papel sin rostro e incluso se había mirado en el espejo antes de irse. También se había puesto un conjunto muy sencillo de ropa de ki espiritual. ¿Podrían los looks demasiado simples también atraer la atención? No podría parecer más normal. ¿Por qué me miran así? Si me consideran fea, la mayoría de ustedes tienen un aspecto aún más normal que el mío. Lin Yuan se quejó para sí mismo. Sin embargo, pasó por alto el hecho de que el papel sin rostro podía cambiar la apariencia de una persona, pero no su estructura ósea ni su aura. La belleza de la estructura ósea y del aura de una persona generalmente contrastaba con sus rasgos. Las personas que tenían rasgos más agradables generalmente tenían estructuras óseas y auras menos notables. Ahora que la apariencia de Lin Yuan había sido suprimida en toda su extensión, su perfecta estructura ósea era como un gran cañón para su aura. Sin embargo, él no era consciente de ello en absoluto. En ese momento, un maestro de la creación mayor que había estado rodeado por un grupo de maestros de la creación más jóvenes y aduladores caminó hacia Lin Yuan y dijo con altivez. Amigo, ¿también estás aquí para participar en la prueba del comercio del océano ballena? Lin Yuan sonrió y asintió. El anciano miró el pecho de Lin Yuan y no vio el emblema del maestro de la creación. Por lo tanto, pregunto, ¿pareces joven? No puedes tener más de 18 años. ¿Eres un maestro de la creación de clase 1? Con la forma del rostro de Lin Yuan, podría seguir luciendo como si tuviera 20 años incluso cuando tenía 30 o 40 años. Siempre le había frustrado su apariencia juvenil. A pesar de tener más de 18 años, todavía parecía tener 16 años. El papel sin rostro sólo había cambiado su apariencia, pero no su estructura ósea, por lo que todavía parecía bastante joven. Cuando el anciano mencionó el escudo de maestro de la creación, Lin Yuan sacó su escudo de maestro de la creación de clase 2 y lo colocó sobre el lado izquierdo de su pecho. El escudo de maestro de la creación era la forma más obvia de mostrar el estatus de maestro de la creación de uno. Dada la edad actual de Lin Yuan, recibiría muchas preguntas si no usara su escudo de maestro de la creación. No hacía falta decir que no se puso el escudo de maestro de la creación de clase 2 que la emperatriz de la luna le había dado porque Wale Ocean Comerce descartaría sus planes cuando lo vieran, sin importar lo desesperados que estuvieran. El anciano Jadeo cuando vio el escudo de maestro de creación de clase 2 de Lin Yuan, y los maestros de creación a su alrededor también se giraron para mirarlo en estado de shock. Después de todo, era raro ver a un maestro de la creación de clase 2 que sólo tuviera alrededor de 16 años. Sólo las facciones veteranas y superiores podrían producir descendientes tan talentosos. Después de una breve pausa de sorpresa, el anciano exclamó. Realmente es cierto que lo mejor viene de los jóvenes. Yo tenía más de 30 años cuando me convertí en maestro de la creación de clase 2. Si me hubiera convertido en maestro de la creación de clase 2 a tu corta edad, probablemente ahora sería un maestro de la creación de clase superior. Lin Yuan podía decir por el escudo de maestro de la creación en el pecho del anciano que era un maestro de la creación de clase 3. Estaba muy cerca de convertirse en un maestro de la creación de clase 4. Normalmente, las personas que se convertían en maestros de la creación de clase 2 antes de cumplir los 20 años se convertían en maestros de la creación de clase 4 cuando llegaban a los 80 años, siempre y cuando no ocurrieran accidentes en el camino. La edad promedio de los expertos de clase rey en la Federación Radiance era de casi 200 años, por lo que se los consideraba de mediana edad a los 80 años. Zonze y Gulan ya eran maestros de la creación de clase 3 y podían preparar temporalmente fluidos espirituales de grado 4 usando métodos especiales. Sin embargo, ninguno de ellos eligió tomar el examen de maestro de la creación de clase 4. Esto no fue porque no estuvieran dispuestos a hacerlo, sino porque el examen de maestro de la creación de clase 4 no era tan simple como el de maestro de la creación de clase 3. La prueba de maestro de la creación de 4 grado duró una semana completa. Durante la semana, sorteaban preguntas y realizaban las tareas 7 veces. Esto significaba que tenían que preparar 7 botellas de líquidos espirituales de 4 grado. Zonze y Gulan podrían preparar fácilmente una botella de fluido espiritual de grado 4 con métodos especiales, pero los dejaría agotados. Si se drenaban excesivamente, sus raíces se dañarían. Linz Yuan había participado en el All Star Match y fue elegido como el afortunado miembro de la audiencia que desafió al savage Snake Guild Club. Como tal, su rostro era conocido en toda la Radiance Federation. Sin embargo, nadie lo había vinculado con el discípulo de la Emperatriz de la Luna. Después de que terminó la selección de Radiance Undred Sequence, Linz Yuan confiaba en que la popularidad de Black dominaría a cada persona que participara en la selección de Radiance Undred Sequence hasta que se convirtiera en el tema de tendencia en Star Web. El tema de moda de Black necesitaría un competidor. De lo contrario, el revuelo terminaría rápidamente. Como tal, Linz Yuan planeó tomar las pruebas de maestro de la creación de Clase 3 y 4 después de que terminara la selección de la secuencia Radiance Undred y publicar la noticia de que era un maestro de la creación de Clase 4. De esta manera, sus dos identidades podrían luchar por popularidad en Star Web nuevamente, y Linz Yuan podría cosechar aún más poder de fe. Francamente, Linz Yuan no tenía una habilidad fuerte de maestro de la creación, y no usó las técnicas tradicionales de maestro de la creación. En cambio, usó sus habilidades especiales y la zona espacial de bloqueo espiritual. En el pasado, Linz Yuan no habría tenido el coraje de tomar el examen de maestro de creación de Clase 3, y mucho menos el examen de maestro de creación de Clase 4. Estaría bien si él hiciera una pregunta que involucrara evolucionar la calidad de un hada de bronce y plata. Pero si le hicieran una pregunta que involucrara evolucionar un hada platino a diamante, sería fácil para un maestro de la creación de Clase 3, pero Linz Yuan estaría perplejo. Ahora, tenía genio y sería capaz de manejar fácilmente la prueba de maestro de la creación de Clase 4. Durante la prueba, los fluidos espirituales que se estaban preparando eran tan especiales que la prueba no fue supervisada. Aunque los métodos de Linz Yuan eran especiales, nadie podía refutar lo que genio y las bestias de las 100 preguntas eran parte de su poder. Después de colocarse el emblema de maestro de la creación de Clase 2, pudo sentir que muchos maestros de la creación a su alrededor lo miraban con recelo y un poco de resentimiento. Evidentemente, lo veían como su rival. El anciano que entabló conversación con Linz Yuan ahora lo observaba atentamente. A juzgar por la ropa de ki espiritual que vestía Linz Yuan, el anciano estaba seguro de que este talentoso maestro de la creación de Clase 2 no tenía nada especial bajo la manga. Las personas con habilidades especiales no optarían por ponerse ropas de ki espiritual tejidas con gusanos de seda de arena de bronce. Amigo, probablemente llamarás la atención de alguien de Sea Skin Urture e incluso podrías convertirte en el discípulo de uno de los maestros de la creación de Clase 4 más importantes. Las palabras del anciano solo atrajeron más odio hacia Linz Yuan. Sin embargo, hubo más maestros de la creación que lo admiraban que los que lo envidiaban. Los maestros de la creación pueden tener una posición muy diferente a la de otros profesionales del ki espiritual de clase de estilo de vida, pero también había una pirámide distinta entre los maestros de la creación. Un maestro de la creación de Clase 3 de alto nivel ya había elogiado a Linz Yuan en los pocos minutos desde su llegada. Esta era una prueba de su poder. Había una gran posibilidad de que su joven de apariencia sencilla pudiera ser elegido y aceptado como discípulo por uno de los maestros de la creación de Clase 4 de Sea Skin Urture. Como tal, muchos maestros de la creación de Clase 1 y 2 se acercaron a Linz Yuan para presentarse con la esperanza de familiarizarse con él. Había un asistente de Tentousand Flaxtradin cerca que estaba verificando las identidades de los maestros de la creación. Cuando la asistencia estaba casi completa, el asistente invocó un objeto de forma elemental de color verde claro que emitió un chillido penetrante que se transformó en una voz humanoide. La voz ronca y estridente dijo, «Todos, prepárense. Las grúas de plumas flotantes llegarán pronto para llevarlos a la residencia». Linz Yuan usó datos verdaderos para verificar el objeto con forma elemental de color verde claro. Vio que se trataba del objeto de tipo fuente llamado viento elemental. Sin embargo, había sido criado de una manera horrible. Usar la energía elemental del viento moteada para nutrir el viento elemental fue un desperdicio. Sin embargo, era más efectivo utilizar el viento elemental que una trompeta. Toda la charla se calmó cuando los maestros de la creación escucharon lo que dijo el asistente. Sus ojos se iluminaron con la esperanza de que este viaje los llevaría a un futuro más brillante. Incluso si no pudieran ser aceptados como discípulos por uno de los maestros de creación de clase 4 de Sea Skin Urture, también sería una buena oportunidad para unirse a Vale Ocean Comerce. Después de todo, tener el apoyo de una facción superior era mejor que tener que luchar solos. Además, eran meros empleados que sólo tenían que concentrarse en el trabajo y recibirían salarios más altos que los que ganaban trabajando como autónomos. En menos de 3 minutos, Lin Juan vio la sombra de una gran grúa aparecer en la distancia. La grulla de alas de luz flotantes era un hada de la especie grulla con un linaje extremadamente fuerte. La grulla de alas de luz flotante de tipo viento y luz era cómoda de montar y era el hada tipo ave diamante más rápido. Sólo una facción superior como Vale Ocean Comerce podría enviar más de 10 diamantes Floating Light Wings Crane. Antes de que Gai se convirtiera en un C.I. de la familia celestial, también era de la especie de la grulla alada. Esto fue suficiente para indicar el valor de la grúa de alas de luz flotantes. Muchos maestros de la creación sonrieron cuando vieron que Vale Ocean Comerce estaba dispuesto a enviar las grullas de alas de luz flotantes para buscarlos porque demostraba los sinceros que eran. Después de subir a bordo de la grúa flotante de alas de luz, Lin Juan notó que los asistentes que habían venido a recibir a los maestros de la creación eran todos muy amigables con ellos, mientras que los jinetes parecían extremadamente serenos. Lin Juan también pudo ver una pizca de diversión en sus ojos tranquilos. Por eso, pensó, parece que muy pocas personas dentro de Vale Ocean Comerce conocen el plan. Si una persona estuviera acostumbrada a tratar a los maestros de la creación como presas, no los respetaría en absoluto, sin importar cuán alta fuera su clase. Esto no era sorprendente porque el plan de comercio oceánico ballena implicaba quitar vidas, y sería malo que mucha gente lo supiera. Era probable que sólo los de más alto rango lo supieran. Como este jinete estaba al tanto de la situación, Lin Juan se acercó a él, con la intención de obtener algo de información. Pero cuando Lin Juan se acercó, la persona habló antes de que Lin Juan pudiera tener la oportunidad de hacerlo. Antes de venir, el jefe de la familia me dio una misión. La prueba de Vale Ocean Comerce es muy importante y no se les permite llevar su teléfono a la prueba. Por favor, entreguenme todos sus teléfonos. Los recuperarán después de la prueba. Lin Juan se detuvo cuando escuchó lo que dijo esta persona, y los rostros de los maestros de la creación detrás de él cayeron. Los teléfonos eran artículos personales que estaban directamente vinculados a la privacidad del propietario. Incluso una persona normal no estaría dispuesta a que le quitaran su teléfono, mucho menos un arrogante maestro de la creación. Sin embargo, Lin Juan sabía que no le permitirían conservar su teléfono incluso si protestaba. Vale Ocean Comerce no podía darle a los maestros de la creación la oportunidad de filtrar información. Cuando el hombre se dio la vuelta, Lin Juan sintió una fuerte presión que había experimentado por parte de Duane y Giffen en el pasado. Esto significaba que el jinete que Vale Ocean Comerce envió para dirigir la grulla flotante de alas de luz era un experto de clase emperador. Si no entregaban sus teléfonos, era probable que se derramara sangre. Después de todo, siempre era una buena idea castigar a una persona para que sirviera de ejemplo. Si hubiera expertos de clase emperador entre los maestros de la creación, podría estallar una pelea entre los dos lados y dar como resultado que la grulla de alas de luz flotantes no pueda regresar a la residencia de comercio del Océano Ballena. Esto haría que Lin Juan no pudiera llevar a cabo su plan en Vale Ocean Comerce. Lin Juan decidió que no quería que esto sucediera, por lo que fue el primero en entregar su teléfono. Se había puesto en contacto con Nair Leaningmon una vez después de abordar la grúa flotante de alas de luz, y ella le dijo que los 5.000 guardias espirituales ya estaban en sus puestos. Estaban esperando que él diera la señal destrozando el jade nocturno. La gente era básicamente una oveja. Cuando Lin Juan tomó la iniciativa de renunciar a su teléfono, los demás maestros de la creación, que no estaban dispuestos a hacerlo, pero tenían poca voluntad, también renunciaron a sus teléfonos. Cuando los maestros de la creación que se resistieron fuertemente vieron que más de la mitad de los maestros de la creación habían renunciado a sus teléfonos, también renunciaron. Pronto, todos los maestros de la creación habían entregado sus teléfonos. La otra grulla de alas de luz flotantes no tenía a alguien como Lin Juan para poner en marcha la pelota, y el proceso de recolección de los teléfonos no salió bien. Las peleas ya habían estallado. Sin embargo, todavía estaban en el aire y no habían llegado a la residencia de comercio del océano ballena, y los maestros de la creación podrían escapar si convocaban a sus hadas. Los recepcionistas de Wale Ocean Comerce hicieron de policías buenos, mientras que los jinetes de las grúas de alas ligeras flotantes hicieron de policías malos. Después de mencionar los posibles beneficios que conlleva estar bajo una facción superior como Wale Ocean Comerce, finalmente se recogieron todos los teléfonos. En ese momento, muchos maestros de la creación fruncieron el ceño al sentir que algo andaba mal. Desafortunadamente, ya habían llegado a la residencia de Wale Ocean Comerce. Lin Juan miró a su alrededor y vio que la residencia estaba bellamente decorada y parecía un paisaje natural en expansión. Eso hizo que uno se sintiera completamente relajado. Por la forma en que estaba decorado el interior de la residencia, no podía estar más claro que Wale Ocean Comerce era una de las tres facciones principales. Mientras tanto y. En la sala de estudio de Wale Ocean Comerce, Di Wan Tian y Di Wan Chen estaban de pie junto a una persona envuelta en una túnica negra. El Di Wan Tian, que suele ser estricto, le dijo a la persona vestida de negro con voz suave. Tercera hermana, no deberías estar bajo la luz del sol en tu condición actual. Sin embargo, nos estamos quedando sin tiempo. No esperaba que la grieta dimensional del abismo de clase 6 se abriera tan rápido. Estamos asumiendo un riesgo al reclutar a tantos maestros de la creación para una prueba. Ahora que el mercado es tan volátil y los recursos de Creation Master son tan escasos, muchas personas en Star Web nos han comunicado el asunto. No importa cuán ocupados estén los miembros de la realeza, definitivamente vendrán a visitarnos en una semana. Dependerá de usted si tenemos éxito. Una voz débil dijo desde dentro de la túnica negra. Hermano mayor, puedo hacerlo. El Territorio de las Cuatro Bestias es una facción superior apoyada por Furnace Stone en Metal. Furnace Stone en Metal no tiene fuertes recursos de Creation Master y ha invertido mucho en desarrollar los recursos de Creation Master de Fourbeas Territory. Afortunadamente, Stone Furnace Stone en Metal tiene como objetivo permitir que Fourbeas Territory domine el mercado de hadas de tipo bestia. De lo contrario, no habría podido absorber tantos cuerpos llenos de conocimiento. Ya casi termino de absorber a los maestros de la creación de clase 4 del Territorio de las Cuatro Bestias. No he podido comenzar a absorber a sus maestros de la creación de clase 3 e inferiores. Puedes enviarlos a la habitación oscura junto con los maestros de la creación que llegaron hace unos días y los que llegarán hoy. Estoy seguro de que podré absorber la mitad de sus cuerpos y convertirme en un maestro de la creación de clase 5. Di Wantian envió inmediatamente a Di Wancheng a hacer preparativos. Di Wancheng había estado en pánico desde la mañana. Aunque ya había alcanzado el nivel inmortal, este asunto era extremadamente importante e involucraba no sólo el honor y la gloria de Wale Ocean Comerce, sino también las vidas de miles de maestros de la creación. Cuando la tercera hermana dijo que sólo necesitaba absorber la mitad de los cuerpos de los maestros de la creación para convertirse en una maestra de la creación de clase 5, Di Wancheng dijo. Tercera hermana, si sólo necesitas la mitad de los cuerpos de los maestros de la creación, ¿qué planeas hacer con la otra mitad? La voz débil respondió amenazadoramente. Segundo hermano, puedo seguir absorbiendo los cuerpos llenos de conocimiento después de convertirme en un maestro de la creación de clase 5. Pueden ser como mi postre. Sólo podré convertirme en un maestro de la creación de clase 5 debido a mi alma mutada y la forma de vida de fuente sagrada. El Jinseng de Karner el cuerpo en descomposición ha alcanzado el pináculo de 7 estrellas. Los miles de maestros de la creación pueden permitir que el Jinseng de Karner el cuerpo en descomposición evolucione a 8 estrellas esta vez. Di Wancheng y Di Wancheng se sorprendieron. Todavía tenían la impresión de que la forma de vida de la fuente sagrada de la tercera hermana era de 6 estrellas y estaba en su etapa adolescente. ¿Cuándo alcanzó su edad madura de 7 estrellas? A pesar de ser el jefe del comercio del océano ballena y un experto inmortal, la forma de vida de fuente sagrada de Di Wancheng recién había alcanzado las 7 estrellas. Si la forma de vida de la fuente sagrada de la tercera hermana alcanzara el pináculo de las 7 estrellas, su poder alcanzaría un nivel inimaginable. Ella sólo mencionó que su forma de vida de origen sagrado alcanzó las 7 estrellas hoy. ¿Podría estar ocultándonos más cosas a Wancheng y a mí? Sin embargo, Di Wancheng no tenía tiempo para hacer estas preguntas. Para la tercera hermana era más importante convertirse en maestra de la creación de clase 5 porque esa era la única forma en que podría salvar a Wale Ocean comerce de los miembros de la realeza y abrirles las puertas de la gloria. Di Wancheng y Di Wancheng estaban tan ocupados discutiendo que pasaron por alto por completo el punto oscuro en la mirada de la niña. La oscuridad incluía el desapego y la burla. Era la mirada de un ser superior burlándose de los mortales. Los labios de la muchacha se curvaron al pensar en el banquete que estaba a punto de disfrutar. Al principio, los maestros de la creación asumieron que podrían disfrutar de buena comida y alojamiento cuando llegaran a la residencia de Wale Ocean comerce. Pensaron que Wale Ocean comerce celebraría un banquete esa noche para darles la bienvenida a todos y que los maestros de la creación de clase 4 estarían presentes. Después de todo, había casi 10 maestros de la creación de clase 4 entre los miles de maestros de la creación que se habían inscrito. Dos de ellos también habían alcanzado el nivel avanzado de maestros de la creación de clase 4, mientras que uno de ellos había alcanzado el nivel máximo de maestros de la creación de clase 4. Eran personalidades muy notables en la Radiance Federation. Cualquier maestro de la creación de clase 4 de alto nivel sería un producto muy codiciado en una facción de alto nivel. Si un maestro de la creación de clase 4 de alto nivel se uniera a una facción en ascenso como el Santuario de Aves de las Nupes Oscuras, inmediatamente se le otorgaría el rango de anciano. Esta maestra de la creación de clase 4 se llamaba Eji, y era una de las raras maestras de la creación femeninas. Había llegado a comercio del Océano Ballena porque era vieja amiga de algunos de los maestros creativos de Sea Skin Urture. Sin embargo, no había visto a sus amigos ni había oído nada de ellos en más de una década. Ella estaba allí más para visitar amigos que para participar en la prueba de Wale Ocean Comerce. En ese momento, todas las expectativas de los maestros de la creación se vinieron abajo. El comercio del Océano Ballena parecía tener prisa. Un anciano de Tentousand Flaxtradin apareció y le dijo al grupo. Todos ustedes son el último grupo de maestros de la creación en llegar al comercio del Océano Ballena. Los grupos anteriores ya han comenzado a trabajar. También hemos contratado a los maestros de la creación de clase alta de Fourbeas Territory. Por favor, vayan y reúnanse con los otros maestros de la creación y les asignaremos tareas. Los rostros de muchos maestros de la creación se desdibujaron. Egi fue el más decepcionado de todos. Dio un paso adelante y le preguntó al anciano con altivez. Diz Anon, probablemente me reconoces. Tienes tanta prisa que ni siquiera puedes darnos tiempo para tranquilizarnos. Diz Anon miró a la persona que hablaba y las alarmas sonaron en su cabeza. Egi tenía mal carácter. Además, con la edad había adquirido una mente más aguda y no se dejaba engañar fácilmente. Pero en ese momento, Diz Anon nos molestó en intentar explicarle la situación a Egi. Por lo tanto, inventó una mentira y dijo. Hemos encontrado algunos problemas y todos los ancianos de Sea Skin Urture están trabajando horas extra para solucionarlos. Mayor Egi, es bueno que estés aquí. Con todos estos maestros de la creación aquí, estábamos planeando pedirles a todos que nos ayudaran con los problemas. Desde que los teléfonos de los maestros de la creación fueron retirados en la grúa de alas de luz flotantes, Egi sintió que algo definitivamente estaba mal. Los maestros de creación de Sea Skin Urture eran todos muy conocedores. El primer anciano de Sea Skin Urture había estado a sólo un paso de convertirse en un maestro de la creación de clase 5. Si no podía resolver el problema, ella también estaría indefensa. El maestro de la creación de clase 1 y 2 también sólo podría quedarse quieto y observar sin ofrecer ninguna ayuda real. ¿Cómo se suponía que uno podía preparar fluidos espirituales cuando había un grupo de maestros de la creación reunidos? Un estornudo y todos los fluidos espirituales fallarían. Además, el primer anciano de Sea Skin Urture era amable y le encantaba recibir a todos. Dada su personalidad, debería haber organizado que hubiera muchos asistentes para dar la bienvenida a todos estos maestros de la creación en lugar de lo que estaba sucediendo ahora. Ni siquiera les dieron alojamiento. De repente, Egi sintió como si fueran una manada de jabalíes de la montaña espalda negra que en ese momento estaban siendo llevados al matadero. Desde que les quitaron sus teléfonos, un fuego de ira se encendió dentro de muchos de los maestros de la creación. Ahora que Egi había hablado primero, algunos maestros de la creación de clase 3 comenzaron a hablar. Me gusta trabajar en un ambiente tranquilo. Si ni siquiera los ancianos de Sea Skin Urture y los maestros de la creación de clase alta de Fourbeas Territory pueden resolver el problema, tampoco seremos de ninguna ayuda. Necesito hacer una llamada y comunicarme con mi estudiante. Dado que la prueba no ha comenzado y todavía no tengo idea de lo que implica la prueba, debería estar bien que haga algunas llamadas. Muchos maestros de la creación de clase 1 y 2 expresaron su acuerdo. Los otros maestros de la creación de clase 4, además de Egi, fruncieron el ceño. Parecían decididos a recibir una explicación de Di Zanon. Como se habían convertido en maestros de la creación de clase 4, no necesitaban preocuparse por fender a ninguna facción. Si algo no funcionaba en un lugar, podía funcionar en otro. Si esta facción no les daba el tratamiento adecuado, otras facciones estarían dispuestas a hacerlo. Los maestros de la creación fueron una fuente clave de producción. Dado que Wale Ocean Comerce los trataba de esa manera, los maestros de la creación de clase 4 decidieron darse por vencidos e irse. Cuando Lin Yuan vio lo volátil que se estaba volviendo a la situación, tuvo un mal presentimiento. Aunque habían llegado a la residencia del comercio del Océano Ballena, no se habían encontrado con los otros maestros de la creación que habían llegado antes. En primer lugar, Lin Yuan todavía no estaba seguro del objetivo de Wale Ocean Comerce. En segundo lugar, tenía miedo de no poder proteger a los maestros de la creación que estaban presentes si intervenía ahora. Por lo tanto, necesitaba evitar que estallara una pelea entre los maestros de la creación y la gente de Comercio del Océano Ballena y convencerlos de que aceptaran reunirse con el otro maestro de la creación. Esta era la única forma en que podrían empujar a Comercio del Océano Ballena a revelar sus colmillos ocultos y permitir que Lin Yuan descubriera el verdadero plan de Comercio del Océano Ballena. Lin Yuan se abrió paso a codazos hacia el frente y dijo, ¿Por qué no vamos a echar un vistazo a la situación primero? Soy amigo del joven líder de Sea Skin Urture, Jifeng. La razón principal por la que estoy aquí es para visitarlo. Lin Yuan se volvió hacia Di Zanong y le preguntó, ¿Jifeng debería estar en el lugar de la prueba, verdad? Di Zanong miró profundamente a Lin Yuan a los ojos por un momento antes de responder. Tienes razón. El joven maestro Jifeng y los otros ancianos de Sea Skin Urture están en el lugar de prueba. Si estás aquí para visitarlo, podrás reunirte con él en el lugar de prueba. La palabra encontrar se resona en la cabeza de Lin Yuan. Tentousand Flaxtradin había matado personalmente a todos los ancianos de Sea Skin Urture. Jifeng, que había logrado escapar, no era diferente de un hombre muerto a los ojos de Tentousand Flaxtradin. Por encontrarse, querían decir que iba a morir junto con el resto de ellos. Cuando Eji escuchó a Di Zanong decir que los ancianos de Sea Skin Urture estaban todos en el lugar de la prueba, dio un paso atrás. Decidió ignorar la falta de respeto de Di Zanong y poner en pausa cualquier decisión hasta que se encontrara con los ancianos de Sea Skin Urture. Aunque Eji había accedido, los otros maestros de la creación de clase tres y cuatro no tenían intención de hacerlo. Por tanto, la situación seguía siendo extremadamente tensa. Pero sin Eji representándolos, los otros dos maestros de la creación de clase cuatro no expresaron sus pensamientos. Claramente, la balanza del poder en la situación se estaba inclinando hacia Di Zanong. En ese momento, una voz profunda dijo, disculpas a todos. Wall Ocean Comerce ha estado inundado de trabajo debido a la prueba, por lo que no hemos tenido tiempo de brindarles las mejores condiciones. ¿Por qué no se dirigen primero conmigo al lugar de la prueba? Después de que todos se reúnan, celebraremos un banquete gigante para darles la bienvenida a todos. Un hombre alto con una camisa de color dorado claro se acercó al grupo. Tenía un par de ojos de Fénix que le daban un aspecto siniestro. Sin embargo, Lin Yuan pudo notar que había un toque de solemnidad y vacilación en su expresión. Di Zanong rápidamente bajó la cabeza y dijo, segundo joven maestro. Di Wancheng hizo un gesto a Di Zanong para que lo despidiera. Recientemente, Di Wancheng se había convertido en un tema candente entre las facciones. Desde que Wall Ocean Comerce expuso a Di Wancheng, Wall Ocean Comerce tuvo la oportunidad de obtener una ventaja sobre la jaula de insectos Brahma y la forma de vida del Rin. Ahora que Di Wancheng había obtenido el poder inmortal, los maestros de la creación de clase 3 no tuvieron más remedio que dar marcha atrás. Eji era el único que tenía derecho a hablar con Di Wancheng como un igual, pero ahora ella permanecía en silencio intencionalmente. Por lo tanto, los maestros de la creación resistentes también perdieron el coraje para contraatacar. Di Wancheng comenzó asintiendo con la cabeza hacia Eji antes de acercarse a saludarla. Durante este tiempo, su mirada se posó en Lin Yuan y sus ojos se entrecerraron inmediatamente. El aura de Lin Yuan era realmente especial. Sin embargo, Di Wancheng podía sentir que Lin Yuan era sólo un profesional de ki espiritual de rango B y no era capaz de hacer olas significativas. Di Wancheng pudo ver a través de Lin Yuan inmediatamente porque le había pedido a la reina portadora de la espada sagrada que dejara de bloquear su grado. Si Di Wancheng no pudiera verlo a través de él, definitivamente comenzaría a sospechar. Cuando Lin Yuan pensó que Di Wancheng estaba a punto de apartar la mirada, Di Wancheng dijo. ¿Dijiste que eres buen amigo de Fen? Ha estado escondido junto a los otros ancianos de Sea Skin Urture durante más de una década. Probablemente era sólo un niño hace diez años. Al escuchar eso, Lin Yuan respondió con una sonrisa. Las amistades que haces en tu juventud son las más profundas. Recuerdo que Diao una vez anunció su amistad con Jifeng en Starweb. Desafortunadamente, no puedo competir con su amistad ya que pudieron verse durante los últimos diez años. Cuando Lin Yuan mencionó a Riao, la expresión de Di Wancheng cambió. Lin Yuan se dio cuenta de esto. Di Wancheng miró a Lin Yuan como si estuviera mirando a un hombre muerto y le dijo a la multitud, síganme. Esta prueba es tan importante que construimos un lugar especial para ella. Cuando entren por el palacio subterráneo, manténganse bien alineados y no hagan demasiado ruido. Si Di Zanon hubiera sido el que dijo esto, los maestros de la creación de clase 2 y 3 se habrían disgustado inmediatamente. Sin embargo, fue Di Wancheng quien habló. Lin Yuan decidió que se mezclaría con la multitud. Pero justo cuando estaba a punto de unirse al grupo de cuerpos en movimiento, Eji lo agarró de la muñeca y le susurró al oído. Camina a mi lado. Eres de Wale Ocean Comerce, ¿verdad? Los labios de Lin Yuan se crisparon, pero inmediatamente se dio cuenta de por qué Eji había llegado a esa conclusión. Recordó que había estado en la misma grúa flotante de alas ligeras que Eji. Era evidente que el encargado de recepción y el conductor de la grúa de alas de luz flotante habían estado jugando al policía bueno y al policía malo. Cuando este plan no funcionó, necesitaban a alguien que fingiera aprovecharse de la situación para permitir que Wale Ocean Comerce alcanzara su objetivo. Lin Yuan debería ser el topo plantado entre la multitud que ayudaría a Wale Ocean Comerce cuando las cosas no salieran como querían. Sin embargo, Lin Yuan había hecho todo esto para lograr su objetivo, y los resultados fueron coincidentes. Naturalmente, Lin Yuan no podía contárselo a Eji. No asintió ni lo negó. En cambio, juntó las manos y la siguió sumisemente. Esto provocó que una ola de ira brotara dentro de Eji y casi estallara. Ella sintió que ese joven a su lado era como un muro de ladrillos que era imposible atravesar. Pronto, Di Wanchen llevó al grupo al palacio subterráneo que se construyó en la montaña detrás de Wale Ocean Comerce. Este palacio subterráneo parecía similar al de la mansión del regreso de la lejana. Esto se debió a que Wale Ocean Comerce también podía darse el lujo de instruir a los artesanos espirituales para que usaran ingredientes espirituales de tipo metálico y espacial de su seren para convertir el sótano en una jaula que estaba aislada del mundo. Nadie en la superficie se daría cuenta de lo que sucedía dentro del sótano. Di Wanchen abrió la puerta del sótano con una mano. Lin Yuan percibió inmediatamente un leve olor a descomposición. Los maestros de la creación estaban muy acostumbrados a este hedor porque muchos ingredientes espirituales eran más efectivos después de pudrirse. Atravesaron la puerta y entraron en un largo túnel repleto de faroles que emitían llamas extrañas. Por ello, el túnel era tan brillante como la superficie. Di Wanchen no entró caminando, sino que se quedó de pie en la entrada y observó cómo entraban todos los maestros de la creación. Cuando el último maestro de la creación cruzó la puerta, Di Wanchen entró y cerró la puerta detrás de él. Sonrió como una bestia hambrienta, y los maestros de la creación que estaban al final de la fila sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Lin Yuan y He Ji iban caminando al frente. Perdió la cuenta de cuántos tramos de escaleras había bajado. Calculó que había estado caminando durante 20 minutos desde que entró al túnel. En cuanto a la altura, ahora estaba al menos a 800 metros bajo tierra. En cuanto a la altura, ahora se encontraba al menos a 800 metros bajo tierra. Esto era mucho más profundo que el sótano de Return from Farahway Mansion. En ese momento, un grito furioso y desesperado grito. ¿Qué le ha hecho Vale Ocean Comercia a mi abuelo, padre y tío? ¿Por qué no los he visto en cuatro días? ¿Por qué tuviste que matar a los maestros de la creación de clase 3 del territorio de las cuatro bestias? ¿Estás tratando de acabar con el territorio de las cuatro bestias?